¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Acá estamos otra vez juntos, lunes, y hoy este programa es Trasnoche Paranormal. Hoy vamos a usar el hashtag clásico, numeral trasnoche paranormal, numeral trasnoche paranormal. Durante todo el día estuve tirando ahí en Twitter que hoy les quería contar algo, esta semana, y obviamente ya preparándonos para lo que va a pasar el próximo martes, mañana no, el martes que viene, 4 de septiembre, cerraremos la función de Mirada Mística, que va a tener un condimento especial, porque el martes que viene, 4 de septiembre, segunda y última función de Mirada Mística en el Teatro La Comedia, te digo que dan las últimas entradas, Rodríguez Peña, 1062, Ciudad de Buenos Aires, te vas a la boletería, sacás tu ticket y te quiero ver ahí en la butaca, te queremos ver en la butaca. O si no, llamás al 52363000, 52363000, www.plateanet.com, www.plateanet.com, ahí directamente también podés sacar tu entrada. ¿Por qué tiene un condimento especial? Porque el martes que viene, 4 de septiembre, no solo es la segunda y última función de Mirada Mística, sino que el próximo martes en el teatro cerramos este ciclo de la noche-night. Sí, yo sé que van a decir, che, pero pará, fue muy corto. No hay que mirar en cantidad, sino en calidad las cosas. Pero no hablo de la calidad artística, sino de la calidad y la calidez humana. Este vínculo que nos une, con vos que estás ahí y nosotros que estamos de este lado, este vínculo irrompible, este vínculo sólido, este vínculo totalmente genuino y real, de poder compartir momentos juntos. Y fueron tres años y medio en pop, y fueron los Facebook Live que hicimos, y fueron las Miradas Místicas con Acuña en YouTube, y fueron cada uno de los posteos en Twitter, cada noche de Trending Topic, y fueron estos dos meses en Radio City, a quien, abro paréntesis, gracias a Radio City, gracias a Gaby González, a Diego de Lucía, a toda la productora, a Punto Cuatro Producciones, por el laburo, por el esfuerzo, por habernos convocado para venir con nuestro programa a la radio. Pero hoy nos toca a nosotros decir, bueno, no es conformista, sino realista y de agradecido. Gracias por estos dos meses, gracias a Radio City por estos dos meses, y gracias a vos que estuviste cada noche con nosotros, gracias por cada alegría al contarnos, ¡Ey Héctor, otra vez volvieron! Gracias por cada exclamación. Todo eso no se pierde ni se queda en ningún lado, porque nosotros ya lo vimos. Eso está todo el tiempo presente, en cada tweet, en cada Facebook, en cada contacto que tenemos, en la puerta del teatro, por eso ya el teatro cobra otro sentido. El martes que viene no solo despedimos Mirada Mística, sino que cerramos la noche night en el Teatro de la Comedia. Van a estar todos, no solamente Acuña, van a estar todos. Taza, Trucel, los chicos de Efecto Cinema, Mayra también va a venir, va a estar Isaurral, de todos los que hicimos estos dos meses de la noche night, todos en el teatro para vernos ahí. Y obviamente, como no todo el mundo va a poder sacar la entrada, los que vengan a la puerta nos van a ver también. Queremos verte en la butaca para que no te pierdas la obra que armamos con muchísimo amor. Me parece que la palabra es esa. Uno cuando tiene que salir al aire y hablar, piensa qué palabras va a decir y cómo va a armar su discurso. Y me parece que tal vez no hay que armar tanto, sino poner las palabras adecuadas. Amor, esa es la palabra adecuada. Este programa surgió siempre desde el amor. El amor en el laburo, el amor en el esfuerzo, en buscar un contenido distinto, el amor en hacerte parte de verdad, el amor en escucharte, el amor en dedicarle muchísimas horas de nuestra vida a estar junto a vos. El amor es lo que nos define. Fuera de joda no es una frase ni una palabra. El amor que le pone cada uno de los integrantes de este programa. No solo vos que estás ahí, que sos el integrante fundamental. Y de verdad, esto no es demagogia. Tu punto de vista, tu palabra y tu historia son los pilares de este programa. Sobre eso construimos nosotros. La base de este programa de verdad sos vos. Porque al escucharte nosotros supimos por dónde caminar. Y esto pasó siempre. El escucharte nos hizo dar cuenta. Algo que no se puede transferir. Es decir, cuando uno trabaja de esto, de locutor, de periodista, o trata de pensar una estrategia comunicativa, lo primero que te preguntan es ¿cuál es tu target? ¿A quién le estoy hablando con lo que estoy contando? Esa respuesta vos nos la regalaste. También desde tu amor. Y nosotros la supimos recibir. Porque hemos estado muchísimas madrugadas con frío en la puerta de la radio, en pop. Acá en Radio City no salimos a la puerta, pero te tuvimos en el teatro y leímos cada uno de los mensajes que nos mandaste. Lo que nos muestra cuál es tu interés. ¿Por dónde tenemos que caminar? Vos nos dijiste cuáles eran los pasos a seguir. Y nosotros, te decía, construimos sobre ese amor. Sobre eso tan genuino que persiste en distintas radios, que persiste en las redes, y que va a seguir. Y que va a seguir. Yo propongo que nos tomemos estos dos meses de la noche en aire como un regalo. Como el regalo de volver a estar al aire. Nosotros lo vivimos así. Ahora obviamente van a hablar mis compañeros toda esta semana. Porque hoy, no nos vamos hoy, ¿eh? Ojo. Esta es la última semana. Cerramos el lunes que viene, 3 de septiembre, el último programa acá en vivo en la radio. Y el 4, el martes 4 en el teatro, nos vemos con todos ahí. Pero te decía, esto del denominador común del amor y esto de poder sentir como un regalo. Tomemos estos dos meses de la noche en aire como un regalo. Para todos los que no habían entendido qué pasó en diciembre, que no estuvieron más al aire. Bueno, acá volvimos. Un regalo que nos hicimos nosotros. El hecho de volver a juntarnos a una mesa. Un regalo de volver a decir, hola, qué tal, bienvenidos a la trasnoche. A nosotros nos encanta eso. Un regalo que nos hicimos también y que la vida nos hizo, y esto te lo cuento ya personalmente, a mí. Un regalo que me hizo la vida. De haber conocido a Mauro Trussell. De haber entablado una amistad más firme con Manuel Acuña, que no solamente en otro lado salía por teléfono, acá estuvo con nosotros en la radio. Que la tuvo a Mayra sentada al lado mío. No tengo que explicar que la amo, pero que además es una gran profesional. Con Taza, un pibe laburante, creativo, mucho más que un productor de radio. Con los chicos de Efecto Cinema. Con Gabriel de Zona Arcade. Si algo dejó este programa es que me regalaban un arcade y lo tengo en mi casa. Y va a haber otro. Que atención, te lo vas a llevar vos, porque lo vamos a sortear. Ya hablé con Gabriel de Zona Arcade. Lo vamos a sortear en el teatro. El martes 4 de septiembre Gabriel de Zona Arcade va a estar ahí y sorteamos la máquina arcade en el teatro entre todos los que vayan al teatro. Los que ya son finalistas del ochentómetro van a venir gratis al teatro. Los vamos a invitar nosotros. Todos estos regalos de la vida y el regalo más grande volver a estar juntos todas las noches para, yo sé ahora que no hacía falta, pero comprobar que el afecto y el vínculo está intacto. Por eso, de nuevo, gracias a cada uno de ustedes. Gracias a vos que estuviste todas las noches. No hagamos de esto un velatorio, les pido por favor. Disfrutemos esta última semana. Nos vemos el lunes de nuevo en vivo, el martes en el teatro. Y tomémoslo como un regalo que nos hicimos entre todos. Con alegría. Mirando siempre para adelante, obviamente. No me quiero olvidar, por eso le vuelvo a agradecer a Radio City, le vuelvo a agradecer a Gaby González y a Diego de Lucía por habernos llamado. Y de alguna manera fueron los artífices de poner en marcha de nuevo en funcionamiento esta maquinaria que fue la trasnoche pop y que hoy es la noche night. Y le quiero agradecer, y hoy lo voy a presentar distinto, le quiero agradecer al que más sabe del fenómeno paranormal en Argentina. Obispo Luterano, exorcista, demonólogo. Le quiero agradecer por la confianza y por la lealtad a Manuel Acuña. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, May. ¿Qué agregar a tus palabras? Agradecido, agradecido a la radio Claro Está y sobre todo a vos y a May que fueron mi gran regalo. Un regalo maravilloso porque poder compartir los micrófonos con May. Compartir, digo yo, y soy un soberbio, ¿no? Porque ella es una grande de los micrófonos. Qué exagerado, qué exagerado. Sabe, sabe. Y contigo, Héctor, que ya van cuatro años, ¿eh? Sí, señor. Ahí está. Te conozco de chiquitito. De chiquitito. Pará que acá tenemos que poner... Padre Obispo Manuel Adolfo Acuña, el exorcista. Ahí está. Muy bien. Bueno, así que gracias, gracias, Héctor. Por favor. Con un maravilloso hasta pronto. ¿Qué te parece? Porque vamos a vernos en el teatro, con todo, ¿eh? Todo de diez. Y del otro lado, qué decirles, están con nosotros. Así que adelante y vamos por más. Sí, señor, ¿eh? Le quiero agradecer también a Mayra, que es May Martorelli. Sí. Gracias por seguirme en todas las locuras. No. Gracias a vos por confiar en mí, por hacerme parte de este programa que ya llevaba muchos años al aire, que tiene esto, como vos decís, el vínculo con la gente que a mí me impresiona. Por eso el gracias más grande se lo tienen que llevar ellos hoy, por estar, por bancar. Nosotros le decimos locuras porque es algo lindo, o sea, esto de aparecer, de darles diferentes formatos, del tema del teatro también estuvo espectacular. Quizás en un futuro se transforme en algo diferente, quién sabe. Pero lo bueno es que sabemos que ustedes van a estar ahí siempre porque el cariño está intacto, porque los RT, los trending topic de todas las noches, qué sé yo, a nosotros nos encanta, a nosotros nos llena el alma y la verdad que lo sentimos recíproco. Por eso sacar la palabra oyente, son amigos, son amigos, nuestros amigos de la trasnoche que están y van a estar siempre firmes ahí, así que gracias a ustedes que están escuchando, gracias a vos Héctor por confiar en mí, para mí estar al aire también está buenísimo, nos encanta. Los que hacemos esto para nosotros es, no es un juego, es un trabajo, pero es una vocación. Así que gracias a vos Héctor, gracias Manuel, sos un sol de persona. Para los que no te conocen, también quiero decirlo porque de verdad detrás de toda esta sabiduría hay un ser humano hermoso, así que muchas gracias por brindarnos tu afecto también a nosotros. Gracias a vos, es un honor, un honor. Un aplauso para nuestra gente. Un aplauso para nuestra gente. Para todos los que están del otro lado. Sí señor, gracias. Gracias. Así con alegría, chicos. Vamos con todo. Siempre la vida es para adelante y hay que sacarse la duda. Celebra la birra. Sí, obvio. Hay que sacarse la duda. La verdad, yo te decía recién, le decía a Mayra, y también lo puedo hacer extensivo a todos, a Acuña, a Adrián Isaurralde, a Trusel, a Taza. Qué linda gente. A Horacio Alejandría, a los chicos que vienen los jueves, a Sebastián Landersin, a Ignacio Setembrini, a todos. A Efecto Cinema. A Efecto Cinema. Todos y cada uno con lo suyo especial y espectacular. Pero además, a la gente de Buenos Aires, el show para que les quiero agradecer a todos. A DJ Vap, también que editó las discos bizarras, a Sebastián Yapur, a María José Roballo, a Juan Pablo Martínez, que hizo las adaptaciones de los cuentos. Gracias por seguirnos en todas estas locuras, porque todos ellos lo hicieron de onda. A Don Oren. Total. Lo tengo que decir, porque si no, pero tiene que ver con esto de la buena energía, y decir, desafiemos esta locura, a ver qué onda. Vamos, vamos. La gente nos pide, quiere que estemos al aire, y estemos al aire. Bueno, lo hicimos. Acá está. Está intacto el vínculo. Claro que sí. Y vamos por más. Claro, más vale. Con todos los amigos. Tenemos mil ideas, además de, cerraremos la función el 4 de septiembre de Mirada Mística en el teatro, y tendremos mil encuentros más personales. Donde sea. Tenemos muchas ideas para hacer cosas. Y obviamente te vamos a ir contando. Y muy copadas. Y muy copadas. Eso es. Obvio. Vengan a misa. Sí, señor. Sí, señor. Le salió del alma. Vengan a misa. Obvio. No, no, no. Ese es el objetivo. Pero acá está. Acá está. Obvio. Che, muchísimas gracias a todos. No lo tomemos como algo negativo, sino como algo positivo, y seguir adelante. Yo sé que del otro lado, porque también los conozco, te conozco, de esto mismo que hablamos al principio, hace que uno conozca cómo pueden reaccionar los demás, pero sin enojo ni tristeza, con alegría de haberse animado y de decir, vamos, se puede. Sí se puede. Sí que se puede. Y se puede, se pudo y se podrá. Sí, señor. Así es. Con todo. Especial. Esto es especial, ¿eh? Más que nunca a las redes, arroba Héctor Locutor, arroba Obispo, guión bajo Manuel, arroba May Martorelli, ahí estamos con vos también. Y ojo, porque tenemos toda esta semana y el lunes que viene, para seguir laburando, no nos podemos hacer los boludos, ¿eh? Justo ahora que había aprendido yo. ¿Cómo se encuentran en las redes a vos en tu mano? Arroba Héctor Locutor en Twitter, arroba Héctor Locutor OK en Instagram. Ahí está. ¿A vos? Arroba Obispo, guión bajo Manuel, no, pero yo lo hacía para decir. Es como nuestra Dori, se hace el que se olvida. Se hace el que se olvida. Muy bien. ¿Y a May, cómo la siguen? Arroba May Martorelli, May con Y, Martorelli con doble L. En todos lados. Vientana. Sí, señor. Bueno, estamos en vivo. Atención, porque hoy hay programa, porque en un rato María José Roballo, desde Quito, Ecuador, nos trae la rocola. Otra historia real. En este programa hay una historia central. La de hoy se titula Acorralado por el demonio. Epa. Fuerte. Opa, qué título, eh. Historia real. Bueno. Tenemos un WhatsApp abierto, 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Gracias a Claro, también a Noel de Claro, que nos cedió hasta la línea telefónica. Es especial. No apagamos la línea. Es verdad. Es claro. Por eso le agradezco a Ángel. Acá entraría el tema del Ernel todo al pulmón. Todo al pulmón, chicos. Gracias a Claro. Que Dios la bendiga. Que con los planes América desde 4 Giga podés seguir conectado desde cualquier parte de América como si estuvieras en Argentina. Gracias. Ah, pará. Me olvidé de agradecerle a cada una de las radios de las repetidoras que nos puso al aire y que nos va a poner al aire hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Otra de mis locuras que fue decir che, tenemos este programa. ¿Lo quieren retransmitir? ¿Pero qué? ¿No tiene costo? No, no tiene costo. ¿Lo quieren retransmitir? Pero más vale. Y ahí fue obvio. Le quiero agradecer a cada una de las radios que dijo sí, este programa yo lo quiero en mi radio a todas, no nombro a cada una porque es largo, pero son más de 33 radios que nos pusieron al aire durante todo este tiempo. Muchas gracias por confiar. Muchas gracias. Muchos mensajes recibimos agradeciendo eso porque se pudo llegar a un montón de rincones más de la Argentina. Claro. Así que recibíamos también a través del WhatsApp muchos mensajes diciendo ahora los escucho a través de tal repetidora. Gente muy agradecida y obviamente las radios unas genias así que un beso gigante. Gracias. Para todos ellos. Grande y gran futuro para ellos también. Sí, señor. Para los medios. Gran futuro para las radios del interior. Sí, señor. Sí, señor. Y en este programa May también nos va a hablar de un extraño hombre que aparece en los sueños. Sí, sí, porque vieron que los sueños son como un terreno bastante complicado, ¿no? Desde intentar darle significado o hasta sueños recurrentes que muchos de ustedes llaman para preguntarle a Manuel Manuel, ¿qué significa? Interpretame este sueño recurrente. y mucha gente intenta darle sentido, obviamente. Son productos del inconsciente, productos del inconsciente, son reprimidos, nos quieren decir algo. Bueno, es complicado, pero hay historias sobre los sueños que son totalmente increíbles e inexplicables, como una que tiene que ver con un cúmulo de personas que soñaba siempre con el mismo hombre. Esto lo descubre un psicólogo, psiquiatra en la ciudad de Nueva York y te hago esta entrada para después contarte la historia, ¿eh? Que de repente empieza a descubrir que muchas personas soñaban con una persona con las mismas características físicas. Se hizo hasta un identikit de esta persona y se lo llamó this man o el hombre. El hombre con el que en algún momento soñamos todos, en un ratito te lo cuento. Fuerte, ¿eh? Y más fuerte lo que trae Manuel Acuña, porque hoy esto es una noticia fresca de hace unos días nada más, un macabro hallazgo en dolores, una explicación detallada sobre la magia negra, Manuel, ¿es así? Así, exactamente, porque han dejado cráneos, crucifijos, sales, fotos pinchadas en la puerta de una casa en dolores y esto reciente, estos días nomás, ha salido en algún medio, pero vamos a explicar qué significó ese cráneo, qué significaron las velas, por qué la sal, o sea, vamos a explicar qué forma de brujería se ha dejado en esa casa. Todo esto en este programa y vos en vivo, si querés salir al aire vivo, escribí la palabra vivo al 11 27 84 107 3 vivo al 11 27 84 107 3 acordate, despedimos la temporada de la noche night y despedimos Mirada Mística el próximo martes, 4 de septiembre, Teatro La Comedia, ya no tenés excusa para faltar. Ah, por favor, que íbamos a estar todos, como dijo Héctor, como dijo May, así que todos allí, juntos y contigo que sos el más importante y la familia, porque es familiar esto. Sí, señor, todos invitados, obviamente las entradas a la venta en Plateanet, www.plateanet.com 52363000 52363000 o vas directamente a la boletería del teatro Rodríguez Peña 1062, Ciudad de Buenos Aires de 11 a 20 horas, sacá tu ticket del martes que viene, mañana no, el próximo martes despedimos Mirada Mística, última función en Buenos Aires y cerramos la noche night en el Teatro La Comedia, van todos, vienen todos, todo el mundo y regalamos, sorteamos entre los asistentes un arcade de zona arcade multijuegos. Espectacular, chicos. Gracias a Gabriel. Y lo podemos decir con razón porque Manuel nos regaló, Manuel, Gabriel nos regaló uno, así que está testeado, probadísimo, es impresionante, es adictivo y además es un objeto de decoración en tu casa, porque es hermoso, hermoso, tan buen gusto, tan buen trabajo el de Gabriel, es un juego artesanal que lo hace con sus propias manos y que vos lo podés tener en tu casa, así que no te lo pierdas, aprovecha la posibilidad de participar por este fichín espectacular que te va a llevar de nuevo a tu infancia, a tu adolescencia o a los 80. No cabe en el fitito, eso sí, no te lo vas a poder llevar. Y me dijo Gabriel de Zona Arcade, che, o lo vienen a buscar a la fábrica o el flete lo paga el ganador, sí, por lo menos, por lo menos el flete, loco. Bueno, ya saben, podés comprar la entrada 52363000 www.plateanet.com Les propongo un adelanto de lo que va a ser la historia central de hoy. ¿La vas a pasar ahora? Solo un adelanto. Hasta el, todo el tiempo, hasta el final, insistiendo, ¿cómo ando? Un adelanto. Te va a gustar el título, Acorralado por el demonio. Bueno, lindo para la noche. Y vos nos podés explicar después si esta historia, que es real, se puede repetir. O no. Cómo no. Historia central de hoy. Acorralado por el demonio. Acordate, en Twitter usamos numeral trasnoche paranormal. Numeral trasnoche paranormal. Te invitamos a tuitear desde qué lugar de la Argentina estás con nosotros, en qué barrio, en qué pueblo, en qué localidad. ¡Una foto! Hola Héctor, hola Manuel, hola May, los escucho desde ¿En dónde estás ahora? Numeral trasnoche paranormal. Numeral trasnoche paranormal. Este es un adelanto de la historia central de hoy. Esta es la historia real de Acorralado por el demonio. Contada en primera persona. Mi nombre es Roberto y quiero contar mi historia. Debo primero confesar que nunca fui creyente, ni yo ni mi familia. Vivía en el escepticismo porque así fui criado. Todo empezó hace algunos años, cuando me fui a estudiar a Estados Unidos para buscar un mejor futuro. Pero en el camino encontré otras cosas, como drogas, alcohol y amigos con prácticas extrañas. Solía mirar películas de terror con temáticas diabólicas, incluso por horas. En esos tiempos, consumía estupefacientes en el desierto y tenía visiones que al principio me parecían divertidas, pero que poco a poco se empezaron a transformar en cosas oscuras que me asustaban. Se había abierto un portal sin que yo me diera cuenta y a pesar de que estaba asustado, tenía curiosidad por lo oscuro. Quise ir a conocer la primera iglesia satánica que se encuentra en California. Quería vivir la adrenalina de ver cosas raras. Fue en ese tiempo cuando pasé por la primera experiencia extraña. Estaba en mi habitación y del techo empecé a escuchar una voz que susurraba en un idioma que no entendía. No era un idioma conocido, pero me daba muchísimo miedo. Entonces me asusté y me tapé con la almohada y la voz, que estaba arriba, empezó a bajar. Empezó a hablarme cada vez más cerca de la cara. Nunca entendí qué fue, pero ese fue el detonante para decidir volver a Ecuador definitivamente. Pero algo volvió conmigo. Solo un adelanto, solo un adelanto, chicos. Fuerte la historia. La iglesia satánica en California, la que fundó Sandor Lavey. Bueno, ahí tenésla. Es una historia real esta. Sí, existe esa iglesia. Es una historia verdadera. Es la primera fundada en Estados Unidos, inspirada en el grupo que dirigía Alistair Crowley en Inglaterra por Sandor Lavey, autor a su vez de la Biblia satánica. Son todos datos reales que te damos en vivo. Usamos en Twitter numeral trasnoche paranormal. Numeral trasnoche paranormal. El macabro hallazgo de dolores que tuvo portadas de periódicos, de diarios, muchísimo rebote en la web, pero que hasta ahora, hasta este momento, nadie se detuvo a explicar. Obviamente el morbo vende, los cronistas, los periodistas. Me hago cargo también a aquellos a los que nos toca presentar este tipo de noticias. No contamos tal vez con la experiencia para analizar de qué se trata y ese análisis se lo vamos a dejar a él que lo sabe de verdad, que es Manuel Acuña. Pero primero te pregunto para los que quizás no vieron esta noticia y no saben de lo que hablamos. ¿De qué se trata este macabro hallazgo, Manuel? Muy bien. El hallazgo se dio en Dolores, chicos. Donde se está investigando qué cosa. La procedencia de los restos humanos. Porque hay restos óseos verdaderos. ¡Epa! ¿Qué dejaron? Perdóname, ¿una caja? Una caja de cartón dentro de la caja. Bueno, la persona, imagínense, salió de su casa y se encontró con esto. ¡Ay, qué cagazo! Dentro de la caja, ¿qué sorpresa tenía? Cráneo. Cráneo humano. Un crucifijo con sal hecho en la puerta. Fuera de la caja, ¿eh? Sí. En la puerta, fuera de la caja. Y, además de eso, el cráneo estaba como mumificado y adentro había una nota adentro de la boca. Adentro de la boca del cráneo. Parece una película. Todo el significado, ¿no? Todo. Digamos, cada objeto y cada cosa y cada posición significaba algo. Totalmente. Una cruz de sal, dije, una foto pinchada con clavos. ¡Oh, qué feo! Velas de color rojo y marrón, ¿no? Todo eso en este domicilio, en la calle, ahí en Dolores, la calle Mitralmixien. Pero después, después hubo otra denuncia con otra caja similar allí también en Dolores, ¿eh? Y la policía científica a las horas de la noticia ya estaba trabajando en el lugar. Es como un brujo serial. Es una cosa así, sería. Sí. Ha dejado o por encargo. Ajá. ¿Eh? ¿O por encargo? Bueno, esto, si fuera una película, enseguida habría que buscar cuál es el hilo conductor, digamos, qué une. Entre las víctimas. Exactamente, a los destinos de esas cajas, ¿no? Exactamente, que si las dos personas se conocían entre sí, eso nos lo dice el medio, si tenían alguna relación esas dos personas que son las víctimas de esta brujería, porque aquí hay que hablar de víctimas, son víctimas de brujería. Y, bueno, podemos empezar por el hecho mismo del cráneo. Cuando se deja un cráneo, que además miremos esto que es desagradable, ¿no? Entre la caja, el cráneo y las velas, en las fosas nasales, no sabemos si estaban encendidas o no, por lo que aparece en alguna foto, pero no sabemos si es exactamente lo que pasó allí, no parecen encendidas. Yo me arriesgaría a decir que sí, porque el ritual se completa cuando se encienden las velas. es marrón y roja dentro del cráneo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, primero que nada, en la sal de afuera, una cruz de sal en la puerta para ser pisada, no de una simple saladura, acompañada de todo esto, de una intención de muerte. la intención de muerte para la persona que la pise. Es como una trampa. Una trampa. Porque la caja está al lado. Todo esto compone un gran ritual. Cada símbolo se conecta con el otro. Porque el cráneo se va a conectar ¿con qué cosa? Con la confusión de la mente. ¿Estás? Con lo que se intenta es la confusión de la mente. Yo te sigo y te voy preguntando cosas que me imagino que la gente está... La primera pregunta que se deben hacer el 90% de los que nos escuchan es ¿de dónde sacás un cráneo? Exacto. Y profanan los cementerios. Exactamente. O sea, acá hay una... Si hay huesos que llegan a estudiantes de medicina. Bueno, pero perdóname, entonces hay una industria de la brujería. Exacto. Y hay delitos de profanación de tumbas. Claro. Y esto es grave. Manuel, hay estudiantes de medicina que consiguen los esqueletos enteros de gente que se dedica a profanar los cementerios y que vende los huesos reales para un lado para estudio y para otro también para cosas malas. Exactamente. Y aquí tenemos... Es decir, incluso en los cementerios hay quienes avisan cuando va a ser enterrado alguien y a qué hora para hacer la brujería y el pacto con la persona que va a ser enterrada allí. ¡Ay, qué horror! ¿Qué lugar ocupa el recientemente fallecido en un pacto de esto? Porque lo usan. Incluso usan al muerto. Usan al muerto para cambiar por su descanso la enfermedad del vivo. Generalmente se hace sobre una enfermedad. Entonces, se tira... Primero avisan. Hay quien avisa. A tal hora van a traer acá el cuerpo de una persona. Se necesita saber si es varón o mujer. Según sea el cliente. Eso se le avisa al brujo. Y el brujo lleva el nombre de la persona. Pero no lo lleva simplemente así nomás. lo lleva escrito con mercurio. Con mercurio y al revés. Sobre tierra que primeramente es conjurada. Claro. Correcto. Eso se envuelve en un pañuelo negro. Se lleva al cementerio con una vara de madera que lleva escondido bajo su manga el brujo. Luego se tira, se deja caer del pañuelo sin que lo toque el propio brujo. el nombre que está al revés el nombre del cliente. El pañuelo se va a arrojar afuera del cementerio y el brujo mismo lo deja en un tacho de basura pero no vuelve a mirar para atrás. La madera se utiliza como si fuera la varita con la que se señala y se conjura. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Y luego se deposita el cuerpo arriba que no se va a enterar jamás. Claro. Los parientes no se enteran nunca. Se tira, se coloca el cuerpo arriba y se hace ese cambio por el muerto para que se lleve la enfermedad del vivo. Ajá. Pero esa persona queda ligada a ese muerto. Para siempre. Sí. Y debe hacerle una ofrenda todo el tiempo. Porque en cierto punto digamos y entre muchas comillas le está salvando la vida. Exactamente. Llevándose su enfermedad. Exactamente. Pero es magia negra. Claro, sí. Nada bueno viene de la magia negra. ¿Qué te parece? Nada bueno. Nada. Algunos hablan de una especie de ofrenda que se hace con flor y un pañuelo en el que el brujo ha abordado el nombre del muerto. Porque el brujo lo sabe. Sabe quién es que se fue a enterrar ahí. Ustedes imagínense cuánto dinero hay en todo esto. Claro, sí. Hay fortuna. Y también se especula mucho con la esperanza de la gente. Por supuesto. En la base de toda esta cosa de magia negra y de brujería está un gran aprovechamiento de quien se dice ser brujo de manipular la fe y la esperanza de la persona que está enferma y está en desesperación. Exacto. Y la palabra la desesperación. ¿Cierto? Por algo. Bueno. Todo esto yo he recibido hace pocas semanas una persona que ha estado en todo lo que crean es posible. Le he pedido incluso que lo escriba porque no se puede creer las cosas en las que estuvo envuelta. ¿No? Porque existen estas personas existen. Claro. Van, van. He tenido presente a una persona que ha estado en Buenos Aires con la invocación de la Salamanca que solamente se hacen satear. Esto es gravísimo. Sí. Porque no entiendo. Trabaja con la serpiente de fuego. Eso es brujería magia negra total. Y la vio. La pudo ver. Claro. Es muy grave, muy delicado. Estoy analizando esta hora que ha llegado a mis manos. Pero volviendo a esto el trabajo con los muertos se hace. Es evidente ante estas cosas como decía la policía que hay un tráfico de cementerios. cementerios. El cráneo se utiliza para la confusión de la persona. El color rojo se va a utilizar dentro de ese cráneo para enfermarla. Ajá. y el marrón para dividir y cortar todos sus recursos. Ahora Manuel, si yo salgo de mi casa y encuentro eso ¿no es un contrasentido mostrarle a la persona que le hiciste un trabajo? ¿No puede recurrir inmediatamente a alguien que lo revierta? Puede hacerlo pero el impacto se lo va a llevar. La sal tal vez la pise. El proceso se va a hacer más difícil. O sea, atinan a la emoción violenta y al trauma que te genera ver esos elementos en la puerta de tu casa. Inmediatamente. Claro. Ese impacto ya causa una impresión que digamos puede acercar emocional total. Exacto. Que pueda condicionar a la persona ¿no? Porque existe bien dice May y ella que toca todo el aspecto científico existe todo un impacto psicológico también. La sugestión. Exacto. El vudú trabaja mucho con sugestión. El vudú es una magia social porque se avisa primero. Se avisa. Entonces el que vive un ritual al vudú como víctima es primero excluido socialmente porque queda como una especie de pestilente social. Claro, por la duda no me acerco a eso. No se acerca. Claro, es como el que ha estildado de Jetta en la sociedad moderna. No, guarda con este no es lo nombre que es Jetta. Exacto. Y te van dejando fuera. Te van dejando fuera. Y ya hay una especie primero de muerte social. ¿Verdad? Pero en este caso todo esto ¿qué habría en la boca? Seguramente el nombre de la persona. Seguramente. Y seguramente debe haber sido hecho con tinta china negra. ¿Está? Que es como se procede. Yo no creo que haya sido un papelito común porque es un tipo pergamino. Y ahí tenemos entonces las velas roja y marrón. El corte de su salud, el sufrimiento, el corte económico y de todo lo material, la confusión mental y el deseo de muerte. Quien ha hecho esto odia mucho y trabajó pesado. Esta es la explicación de lo que... De este caso puntual. En 2016 me hiciste acordar a Cintia Fernández le pasó. No con un cráneo pero con un hueso humano también. Ella salió de su casa, no sé si estaba pasando por una crisis con su pareja, algo pasaba que ella... No, miento. Estaba viviendo sola en su casa con sus hijas porque su marido que se dedica al fútbol estaba jugando en el exterior. Abre la puerta, sale, encuentra un hueso muy grande, o sea, era un hueso de la pierna si no me equivoco. El fémur. No sé si era el fémur o la tibia, algún hueso muy grande que ella enseguida se dio cuenta que era un hueso humano y inmediatamente dijo me hicieron una brujería. ¿Y por qué tiene tanta importancia el fémur, May? ¿Por qué? Porque el fémur fue el primer bastón. Claro. Llevar el... Por ejemplo, Abraham llega a recibir el fémur de Adán y en el fémur de Adán estaba dibujado, escrito, tallado, ¿qué cosa? El primer capítulo del Génesis que es un verso, es todo un poema. Entonces, quien tenía eso tenía el poder porque conocía el secreto. Claro. ¿Está? Por eso el fémur es tan importante, por eso los bastones presidenciales son cortitos. Es el anillo de Sauron del Señor de los Anillos. Yo no la vi. Quedé re sol acá, ¿no? Bueno, perdón. Todos los nerds del otro lado fanáticos del Señor de los Anillos me entendieron. Ahí está. ¿El anillo de Frodo? Ahí está. El que lleva. Bueno, escuchá, no quería desviar el tema con esta huevada. No, no, pero... Los símbolos... Digo, es un objeto de poder que encierra, como vos bien decís, la génesis o algo que da inicio o mucho poder. Exactamente. Por eso se daba el hijo mayor. Entonces, el hijo mayor era el que tenía a su cargo todos los bienes. Luego, ¿por qué? Porque tenía el conocimiento de lo secreto, de lo oculto. Y en este caso, nada más y nada menos que de la creación. Por eso el fémur tiene mucho que ver. El cráneo es lo que más... Incluso existen velas con forma de cráneo. ¿Velas con... Digamos, porque simbolizan esto. Exactamente. Y ya tiene el cráneo y arriba inserta la vela. Según el color, va a ser el tipo de magia que se utiliza. Aunque, digamos, el color lo que distingue es el uso del material. ¿No es cierto? La vela roja va a hablar de sangre. Claro. Claro. Pero toda, en definitiva, la magia roja, la magia gris, hay una magia gris, la magia marrón, todas se van a corresponder con la magia negra. Claro. Todas, todo el tiempo. Entonces, que hay un hecho muy puntual y si hubo dos, hay que ver qué situación encadena a las dos personas que tienen que ver una con otra, pero alguien, evidentemente, ha odiado lo suficiente, pero sepamos, siempre el que manda se queda con el original, ¿eh? Claro. Manda la copia. Exacto. Algo, algo, siempre, algo, algo pasa, porque estamos movilizando fuerzas muy oscuras, ¿eh? Y además hemos... No es gratis, digo, te lo traduzco, no es gratis hacerle un trabajo a otra persona. nunca. No es que, porque yo justo cuando lo estabas diciendo, digo, qué injusto para el que quizás ni se entera que alguien lo odia tanto y le hace un trabajo, ¿no? Digo, todo esto suponiendo que haga efecto, que sea verdad y que bla, 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 qué injusto, porque por más que no haga, que no haga efecto o que no sea verdad o que no creas, ya se está movilizando una energía negativa que es un horror. Un horror. Entonces, si ya hay ese tipo y esa carga emocional tan negativa que vos querés que sea transmitida al otro, digo, qué injusto. Entonces, algún costo vos también vas a tener al movilizar esa energía negativa. Exacto. No te es tan gratuito. No, por eso el brujo siempre necesita despachar. Los magos negros siempre... Perdona, ¿qué significa despachar? Claro. Sinónimo, la palabra enviarlo rápido. Enviarlo rápido y también encontrar el sujeto, generalmente es otra persona, que cargue con las consecuencias. Que lo limpie, como el psicólogo de psicólogos. Exacto. Que le descargue. Que le descargue. Claro. Y generalmente lo hace sobre un descendiente. Mirá. Porque va entregando a la familia. Ah, pero claro, entonces el costo para el brujo también es altísimo. Pero el brujo ya está jugado, ¿eh? Claro. Los que hacen... Esto es importante. Primero, la magia negra existe. De hecho, creer o no en sus consecuencias, no creer no te salva. Claro, lo que siempre decís. No te salva las consecuencias. Pero está allí. Esto no ha pasado hace mil años. Esto pasó ahora, estas semanas. Claro, claro, claro. Esto sucedió, la policía intervino allí. Es decir, sabremos en algún momento o no de dónde se han tomado esos huesos, no sé. Pero que hay profanación de tumbas, hay profanación de tumbas. Y que hay quienes creen profundamente en que al enviar esto están desplegando un deseo de muerte porque aquí no estamos hablando de algo para cambiar la pareja, un amarre. No, acá estamos hablando de una persona sobre la cual se ha deseado la muerte, la pérdida de todo lo material, la confusión de su mente, o sea, un gran proceso de maldad. Y eso, eso es todo diabólico. Aquí vemos que en estas circunstancias la magia negra actuó primero como un tremendo impacto, por eso se le deja, bien lo dice May y lo reafirmo, lo deja en la puerta. Si algo pisó, ya estamos ante una posible consecuencia por salir de la puerta. Porque está pegadito al dintel de la puerta. Claro. La formación de sal. Dios permita que pronto se resuelva el hecho para que se sepa quiénes son los que están trabajando. con el crimen de la brujería. Una última preguntita, si me permitís, Héctor, para Manuel. Hay muchos mensajes que te llegan a vos como modo de consulta. ¿Qué hablan de trabajos y qué hablan de tierra de cementerio? Sí. ¿Hace la misma función que la sal? No. ¿O es diferente? Es distinta. Sí. La sal se utiliza o para saladuras, cuando se va a traer algo malo, una enfermedad o algo. Como cuando dice alguien ¿qué es sal? Claro. Y ahí viene. Claro. ¿Y la, y la, y la, ¿y sabés por qué la costumbre de tirar, de tirar, el hombro izquierdo? Soy re supersticiosa, sí. Bueno, porque cuando se cae sal se habla de que puede venir una carencia. Entonces, se toma esa sal y se tira sobre el hombro izquierdo porque se dice que del lado izquierdo te está observando el diablo o el espíritu malo. Entonces, se le tira la sal para enceguecerlo. Perfecto. Ah, muy bueno. Muy bueno. Son explicaciones, ¿eh? Está buenísimo, ¿eh? Por ahí es el que más sabe. Lo explicó Manuel. Gracias. Este caso, del que habló todo el mundo, pero que nadie le dio una explicación. Ahí está. Aquí tenemos la explicación de cómo se utilizaron estos elementos, de qué manera se procedió y decir clarito, ¿eh? Que todo tiene una solución. No creer no te salva las consecuencias. Siglo XXI, la brujería, brujería que es dirigida en este caso a una persona, pero brujería que también se hace entre empresas, ¿eh? Claro, la competencia. La competencia. Se hace lo mismo. Yo he visto muchos casos y he tenido conmigo mucha gente que viene a liberar su negocio de lo que le dejaron en la puerta, ¿eh? Claro. Que muchas veces tiene que ver con el color marrón también porque corta caminos, corta recursos, corta recursos económicos y con otras hierbas que se suelen dejar en la entrada de los negocios. Esto ha pasado, ¿eh? y he encontrado gente que me ha venido a visitar que le han dejado pajaritos muertos adentro de la reja del negocio. No se han caído. Pajaritos muertos. ¿Qué significa el pájaro muerto que te dejaron? Bueno, eso significa que se ha hecho un despacho con esa persona para que no ascienda en nada. Claro, que es simbólico el pájaro muerto. Pero tienen que verlo, ¿eh? No es que murió de causas naturales el pájaro. Para nada. Me estaba olvidando un detalle. Las fotos son utilizadas también para la brujería. Acá dice fotos con clavos. Sí. ¿Está? Las fotos se hacen o con clavos o lo más común es coserlas. ¿Cómo la cosés? Claro. Vos podés coser la foto con el embrujo mientras se va diciendo el colpuro sobre con el hilo con la aguja generalmente o hilo rojo o hilo negro y se suele hacer sobre los ojos en la cabeza o sobre los pies y te va a estar determinando qué tipo de de maldad en comillas. todo esto no es para dar ideas solamente para saber que si te encontrás o te cruzás con algún objeto de estos significa lo que te está contando Manuel. Absolutamente. Que existe, que hay gente que lo hace y que si lo encontrás tiene un significado. Por supuesto y hay que saber para vencer. Muchas veces en casas yo he dicho a las personas revisá esa maceta que tenés allá fijáte en el fondo de casa y ha encontrado fotos. Yo tengo para el museo de la brujería y el exorcismo tengo fotos cocidas en los ojos. Qué impresión. Mira. Fotos cocidas en los ojos. ¿Para qué? Para el caso de parejas para que no se vea no encuentre no encuentre a la persona que tiene que encontrar para que pase desapercibido el afecto. También se utilizan tijeras pero es otro tema. Impresionante. Es Manuel Acuña por eso es el que más sabe y está con nosotros. Gracias Manuel. Gracias Héctor. Muchas gracias. Hoy usamos numeral tras noche paranormal. Si estás ahí en Twitter numeral tras noche paranormal. En qué lugar reportate subí una foto queremos que des tu presente numeral tras noche paranormal. Descomprimimos con una canción y seguimos en vivo. no te vayas. TRO 107-3 Hola, soy Melanie de Quilmes. Quería contarles que hace dos meses más o menos en la casa de mi hermano que es acá al lado de la mía empezaron a pasar cosas raras. él veía una nena sombras que pasaban atrás de él y a mí también me pasó una vez llamaron a a un tipo brujo y les dijo que supuestamente ahí había una nena que había sido asesinada y un hombre al que no le gustaban los niños. Bueno, pasó, llamamos un amigo nuestro que es cura hizo un exorcismo cuando pasó por un lugar yo me desmayé mi hermano empezó a transpirar muy fuerte pero bueno quedó ahí y hoy hace un ratito estaba mirando por la ventana y se ve que salía del techo como dos figuras blancas dos figuras blancas que parecían humanas digamos pero así como como en nube no sé cómo explicarlo y nada están pasando como muchas cosas raras a veces me despierto y como que veo que está Jesús adelante de la cama no sé hablé con con mi tío que era el que vivía antes acá yo sé que un par de veces he jugado juego a la copa también me dijo que en este lugar más o menos en 1930 funcionaba un burdel así que nada quería ver que me den su opinión esta noche no se duerme hoy la noche night es noche paranormal héctor rossi y el obispo manuel acuña noche paranormal noche night después de cuatro años de éxito en las noches de la radioponía argentina contra noche paranormal héctor rossi y el obispo manuel acuña llegan al teatro vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad un encuentro lleno de magia milagros y asombro sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea vas a observarlo analizarlo y sobre todo ser el protagonista mirada mística en teatro a pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas teatro la comedia rodríguez peña 1062 ciudad de buenos aires localidades en venta a través de platea net llamando al 5236 3000 por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro mirada mística el fenómeno de las noches de radio ahora en el teatro como siempre gracias a los amigos de buenos aires sex shop que es un nuevo concepto en diversión para adultos están en florida 844 local 19 en ciudad de buenos aires anotate el teléfono 4315 1469 4315 1469 el whatsapp es el 11 30 35 1197 1130 35 1197 te atienden de lunes a sábados de 10 a 20 horas no tengas vergüenza este es un buen horario también para meterse en la página web www.buenosairessexshop.com.ar hacen envíos muy discretos a toda la Argentina son un equipo joven sin prejuicios y dispuestos a asesorarte para que logres tu mejor experiencia en buenos aires sex shop tu deseo siempre se cumple no tenés idea lo que podemos generar juntos ediciones artes publicidades spots masterización en off remixes aeróbicos mezclas buy set tómate todo el tiempo que necesites acá estoy DJ Bab consultas al 3465 596548 o vía e-mail djbab arroba gmail punto com facebook djbab sessions clínica del alma del padre obispo manuel acuña una experiencia de sanidad espiritual sin igual todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones aire agua fuego tierra y éter la experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente al más importante exorcista de américa latina clínica del alma su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia reservas 47 59 90 67 o 47 50 32 69 de lunes a viernes de 15 a 19 horas ya salió ser locutor un libro pensado para estudiantes de locución locutores aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio ser locutor de Héctor Rossi pedilo por correo electrónico serlocutor arroba gmail punto com envíos a todo el país serlocutor arroba gmail punto com serlocutor arroba gmail punto com esta noche no se duerme hoy la noche night es noche paranormal gracias por estar ahí antes de la tanda alguien consultaba en el whatsapp 11 27 84 107 3 una pregunta que Manuel querés contestar si porque me parece muy delicado lo que estaba pasando en esa en ese domicilio no es cierto donde había apariciones y bueno donde se dice que se jugó lo que no es un juego si una técnica siempre vamos a insistir sobre eso no jugar al juego la copa no no entablar este diálogo con la ouija no buscar conexión con el mundo de los muertos y esto ha pasado en ese lugar por un lado por el otro nos decía que allá por los años 30 en ese mismo espacio hubo un burdel algo donde también bueno o trae otro tipo de energías que pueden ser muy negativas en el espacio de la casa y tal vez en cada una de las habitaciones que no no se corresponda con lo que se utiliza la cocina si se ha hecho un exorcismo en la casa y si tiene un amigo sacerdote y lo hizo bueno le pido que lo llame y lo vuelva a hacer si es un sacerdote mientras tanto que utilice incienso del litúrgico incienso en granos es el mejor con carbón vegetal martes y viernes invocando la protección de Dios para que se purifique la casa siempre sostenemos nosotros la casa conserva memoria y como tal devuelve sus energías ahí hubo actividades bajas y invocaciones oscuras así que se juntaron dos cosas bastante interesantes que ameritan una visita nuevamente de su sacerdote amigo y hacer lo que yo le mando es Manuela Acuña hoy usamos numeral tras noche paranormal numeral tras noche paranormal te lo dijimos el martes 4 de septiembre despedimos mirada mística en el teatro en el teatro la comedia Rodríguez Peña 1062 ciudad de Buenos Aires los tickets están a la venta en Plateanet www.plateanet.com www.plateanet.com o en la boletería del teatro algo pasó la semana pasada salió al aire Lili te acordás Manuel una fenómena que nos contó que ella tenía los tickets para vernos y ella contó que tenía problemas de movilidad ahí está escuchando la radio había un amigo un oyente Mati muy bien que está ahora para hablar en vivo porque tiene una propuesta para hacerle a Lili pero que lindo que lindo vamos a escucharnos mirá como se une todo Mati estás ahí encantado de saludarte aquí estamos con Mai también ¿cómo estás Mai? perdón me olvidé de saludarte no pasa nada Mati me ha habido el aire ¿cómo estás loco? contanos lo mismo que nos contaste en privado contámelo a mí a Manuel a Mai y a toda la gente que está escuchando bueno mirá Héctor yo el mismo día que llamó Lili el 15 creo que fue si no me equivoco los estaba escuchando y como vos decís siempre Héctor nosotros somos todos una gran familia de la trasnoche sea paranormal o sea de los cornudos o sea de lo que sea somos una gran familia que nos seguimos siempre muy bien muy bien ese es el espíritu la verdad que la verdad que me 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 conmovió en realidad no es que me conmovió la palabra que quiero decir pero me salió del corazón ofrecerme para llevar la Lili al teatro que no gaste en remis y yo la puedo llevar tranquilamente qué hermoso que hermosa persona es un laburante Mati no es millonario no le sobra la plata está laburando pero decís es tu regalo para Lili exacto es una madre de la familia así que no necesita gastar en remis poder contar conmigo yo laburo es mi laburo también pero por la familia hacerse todo lo que se puede siempre qué locura Matías por algo Matías regalo de Dios quiere decir tu nombre sí Matías David padre uy David casi nada el regalo de Dios es rey qué combinación bueno Mati gracias Che nosotros te agradecemos en nombre de todos los que hacemos el programa por tu gesto no por favor entonces ustedes también pueden contar con con mi servicio sin ningún problema tienen mi número lo tienen la producción cualquier cosa que necesiten tanto el padre como cualquiera de los chicos de la radio ustedes mismos ustedes mismos pueden contar conmigo me llaman y tienen mi servicio a su disposición yo voy a decir algo yo le mandé un mensaje a Matías y me dijo que él estaba tratando de sacar la entrada para el 4 así que que no saque la entrada que lo vamos a invitar nosotros es nuestro invitado nuestro invitado especial a vos y un acompañante no sé si querés venir con alguien están dos invitados ahora nos pasás bien tu documento y te vemos el 4 ahí en el teatro Matías dale Héctor muchísimas gracias me resaltaste porque justo mi viejo y mi vieja tenían ida así que bueno voy yo mi viejo y la mantiene entonces una más le podemos dar una más entonces te damos tres entradas ahí está tres entradas y van los tres y nos sacamos fotos no se pasan ustedes se pasan la verdad que son los fenómenos chicos y nos sacamos fotos no se van a hacer cerrar al aire no sabés que pasa está buenísimo cuando uno a ver que haya funcionado como puente la noche night entre vos y Lili que vos hayas tenido este gesto tan desinteresado y tan lindo está buenísimo que sea recompensado con algo que a vos en este caso te gusta y que querés hacer que es ir a la función de mirada mística así que te mandamos un abrazo enorme te esperamos que vayas vos con tus viejos ahí además que sea una cosa familiar mirá le ponemos un sombrero queda espectacular qué te parece pero además desde ya que Dios te bendiga grandemente queremos sacarnos fotos con vos con la mami y con el papi obvio 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 que sí obvio que sí me faltó la foto con usted padre la función anterior no pude quedarme mucho tiempo bueno ahora estaba medio complicado la oscurada pero bueno ya para ese día pido el día libre en el laburo y me quedo con ustedes ahí vamos a estar muchísimas gracias por tanto cariño no por favor gracias a ustedes la verdad son unos fenómenos y son la compañía mía de todos los días la verdad son el mejor programa que pudo haber en la otra noche son ustedes gracias Matías todavía gracias Matías pasanos en privado tu documento y el de tus viejos así los anotamos en la lista ahí está dale gracias Héctor muchísimas gracias y nosotros te tenemos que pasar el teléfono de Lili le tenemos que pasar Matías el teléfono de Lili en privado para que ya se conecten ustedes ahora le hacemos todo si me lo pasan ustedes o le pasan mi número a ella no hay ningún problema hacemos así ahora nosotros tenemos los números de los dos se los pasamos en privado igual Lili seguro está escuchando así que ya debe estar contenta pero le queríamos dar la sorpresa también a ella claro que sí gracias Matías y la sorpresa también me la llevé yo cuando la regalo de ustedes chicos la verdad son unos fenómenos bendiciones bendiciones para toda la familia gracias loco muchísimas gracias padre gracias chicos un abrazo grande un abrazo gracias chau chau bueno mirá que interesante qué lindo esto qué lindo May qué lindo esto es esto se resume en esto estos somos en ser un puente en ser comunicadores no solamente de forma unilateral sino bilateral como esta que Mati fuimos un nexo un puente para que Mati se pueda comunicar con Lili y darle una mano en algo que parece algo tan simple pero que ayuda un montón y que es un acto de generosidad hermoso claro es así señoras y señores este programa es la trasnoche paranormal hoy usamos numeral trasnoche paranormal numeral trasnoche paranormal hay muchas historias que llegan al 11 27 84 107 3 hay muchas historias que llegan por mail trasnoche paranormal arroba gmail punto com y de esas historias algunas ponemos al aire para escucharlas entre todos ¿tienen ganas? muchas muchas a ver qué dicen del otro lado y cuál es tu propia experiencia paranormal en un minuto llegará María José Roballo desde Quito, Ecuador con una historia que se titula La Rocola ah bueno en este programa cerramos con una historia central acorralado por el demonio epa y en este programa en un minuto nada más Mati Martorelli nos trae el hombre de los sueños superlativo todo en la trasnoche paranormal 11 27 84 107 3 hola buenas noches Héctor buenas noches May buenas noches Manuel eh a Majo cuando hablen con ella eh mira esta esto que me pasó me pasó hace muchos años yo tenía estaba durmiendo tenía un sueño estaba con mi primer esposo eh en el sueño mío yo sueño que voy en un puente de cemento iba por delante eh iba mi el que era mi esposo en ese momento una sobrina mía yo íbamos corriendo era como una zona selvática y y hay como un temblor y fue muy extraño porque cuando me desperté él me estaba viendo y me hizo una pregunta me dijo y pasamos el puente y yo lo quedé mirando y le dije ¿qué tuviste? ¿señaste con un puente? uno ¿cómo él sabía que yo había doñado con un puente? no sé pero lo extraño que el puente de él era más 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 débil ¿viste? es más ni siquiera de madera hoy en día él ya no está él falleció en el año 2014 debido a una enfermedad larga que tuvo pero este de este sueño te estoy contando hace cerca de 17 18 años de este sueño así que bueno algo que siempre tuve la duda ¿qué significaba esto? si hablaba de nuestras personalidades no sé sé que a él el sueño era muy parecido la única diferencia es que había un puente de madera chicos muy buenas noches Héctor es un lujo este programa un abrazo para todos ustedes lo mejor olvide decirles soy Rosa de Merlo gracias Rosa Manuel ¿hay una respuesta para darle? Rosa de Merlo qué linda qué suave su voz y ella dice un lujo el programa un lujo ella un lujo cada uno de los que está del otro lado el puente siempre va a estar hablándonos del paso hacia otra realidad primero aunque haya sido hace mucho tiempo puede ser el paso de una realidad de haber por ejemplo de un fracaso algo exitoso de una desgracia algo bueno de madera la madera va a expresar siempre el afecto va a expresar siempre lo bueno va a traer lo consistente de la madera va a traer siempre el cariño de eso está hablando al hablar del puente ese de madera así que mucho afecto mucho cariño en todo esto mucha paz en su corazón como la que expresa en su voz la felicito historias que llegan también escritas al 11 27 84 107 3 hola chicos soy Paula tengo varias historias paranormales que me pasaron pero hoy quiero compartir esta que me pasó hace varios años en ese entonces yo tenía 16 años vivía en una casa grande sola con mi papá ya que mis viejos se habían separado y yo me quedé con él mi mamá se mudó con mis hermanos más chiquitos mi papá tenía la costumbre de venir siempre en horas de la madrugada del trabajo o se quedaba en la casa de su novia en la plata y no venía entonces me quedaba completamente sola en la casa una noche de invierno estaba acostada a punto de quedarme dormida como a la una de la madrugada en el silencio absoluto de mi habitación con mi cama justo pegada a la ventana de repente escuché un golpe en la ventana y la voz de mi papá diciendo Pauli abrí la puerta escuché claramente su voz me levanté apurada y diciendo ahí voy pa espera en la casa había dos puertas de entrada la principal y la del fondo yo fui rápido y abrí la puerta del frente de la casa diciendo pasa pa como nadie me respondió ni nadie entró cerré y fui a abrir la puerta trasera creyendo que fue por el fondo de la casa al abrir la puerta lo único que encontré fue la oscuridad y nada más me asusté muchísimo que hasta el día de hoy que tengo 35 años lo recuerdo y me da escalofríos en ese momento cerré todo y me volví corriendo a mi cama prendí la tele de mi cuarto que solo emitía un ruido de lluvia porque no tenía cable y a esa hora ya no había tele y no paré de rezar se me había cruzado en la cabeza que le podría haber pasado algo malo a mi papá no pude dormir en toda la noche del miedo que tenía apenas abrieron el locutorio de cerca de casa fui a llamar a la novia de mi viejo y le pregunté si él estaba ahí y me dijo que sí hablé con él y no le conté nada de lo que pasó pero hasta ahora siempre me pregunto qué pasó y qué fue lo que escuché les mando un gran abrazo a todos y si el obispo Manuel me puede explicar por qué pasan estas cosas y qué son se lo voy a agradecer mucho los escucho siempre Paula Paula pudo haber reflejado un temor momentáneo y ese fue ser simplemente un sueño psicológico que no tenga este prurito sobre su papá ninguna 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 zozobra porque probablemente ha sido algo de ese instante algo que pasó en el día y a veces lo graficamos a través una ansiedad una preocupación un pensamiento que nos tiene no es cierto para resolver y lo expresamos con las personas más queridas así que le deseamos lo mejor pero que no entiendan ellos ninguna mala profecía 11 27 84 107 3 sí me acuerdo con me acuerdo sí me acuerdo hace seis años cuando iba a la casa de una amiga durante una semana y y como todo barrio en un edificio siempre se paran grupitos de chicos yo me acuerdo que durante una semana iba a la casa de una amiga entonces yo o en el mismo barrio en la calle ahí cerquita de donde viví en el edificio siempre me cruzaba a una persona yo no sé el nombre del pibe este pero yo sé que le decía que le decía orejón pasa que así hablando con esta chica y una vez saltó el tema de este pibe el orejón no sé por qué saltó porque nosotros hablábamos de todo tipo de tema y y después ella me cuenta me dice vos sabías que él murió me dice yo no 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 me acuerdo si me dijo si hace seis hace seis años atrás seis meses para atrás o no sé no me acuerdo cuánto tiempo era pero ella me dijo que había fallecido para pasar en limpio esta mujer se cruzaba con el orejón así lo definían el muchacho que se cruzaba por el edificio y después descubre que hacía seis años estaba muerto cómo se explica esto de ver a alguien que no lo ve fantasmagóricamente lo ven de carne y hueso y que estaba muerto probablemente se murió sin saberlo sin saber qué le pasó en qué condiciones él falleció si fue un accidente en el edificio si lo encontraron muerto dentro de la casa porque algo pendiente hay o por lo menos sabemos que él está por allí errando sigue merodeando sigue merodeando y cómo el muerto que no sabe que está muerto yo siempre lo llevo a sexto sentido no porque la película sea la referencia sino porque quien obviamente escribió el guión sabía de esto y lo volcó en el cine algo que pasa en la realidad cómo hace el muerto para saber que está muerto cómo se desactiva eso para que sea consciente de que tiene que partir bueno para eso hace falta la luz para él si no lo se va a enterar nunca va a repetir su último día el muerto repite su último día sobre todo cuando es accidente muertes muertes por eso tenemos que tener nosotros tomamos muy livianamente hablo socialmente ¿no es cierto? el tema de los accidentes y las muertes pero si una persona ha muerto en un accidente en ese lugar o muy pronto para Dios para esa persona a Dios para esa persona hay que pedirle la luz porque puede que repita todo su día se vuelve a levantar como el día de la marmota ¿vieron la película? sí que para el protagonista era una maldición ¿no? en ese caso no estaba muerto pero que revivía al mismo día o sea como para graficarnos sí pero él tenía conciencia que lo revivía claro el muerto no es verdad el muerto no borró ni cuenta nueva todos los días todos los días se vuelve a levantar pero además va dejando una energía de desgracia ¿por qué? porque ese mismo lugar puede ser espacio de accidentes para otro posteriores exacto porque llama queda como impreso allí el ejemplo que siempre ponemos y que escuchamos es aquellas apariciones al costado de la ruta que después obviamente no es casualidad aquel que dice a tal kilómetro a la altura de tal kilómetro de tal ruta se me cruzó alguien lo vi y después descubrís que en ese kilómetro en esa ruta hubo un accidente fatal si hay familiares de esta persona en el edificio por favor que se lo digan y le digan que haga a Dios un pedido por la luz para este pariente también digo más allá de los espíritus que quedan merodeando por diferentes motivos están quienes pueden verlos quienes tienen para muchos la dicha para otros la desgracia de poder verlos yo me acuerdo que tenía una compañera cuando venía hace muchos años venía a estudiar medicina a Capital tenía una compañera que obviamente digo que estudiábamos medicina por el contexto ella no se animaba no se había animado a contarnos en ningún momento que ella veía muertos a ver y ella lo contaba de una manera como pidiéndote que por favor no la juzgues claro que no estaba loca que no estaba loca a mí nunca pudimos lograr demasiada confianza como para que yo le pregunte pero las pocas veces que hablamos del tema ella hacía referencia a que los veía como si fueran una persona normal pero que ella se daba cuenta quién era o sea que podía distinguirlos los veía igual que nosotros nos vemos entre nosotros pero ella podía distinguir quién era el muerto del vivo ¿y qué hacía? ¿pasaba por allí? muchas veces pasaba muchas veces se tapaba que no quería ver ¿y el muerto qué hacía? y no tuvimos esa profundidad de conversación pero ella siempre hacía referencia como que pedían algo como que pedían algo pedían algo es probable que pidan esa luz y se me pone la piel de gallina cuando te lo digo porque ella lo sufría no era algo que quería que pedía ella lo sufría mucho sufría mucho el prejuicio tenía miedo de contarlo porque tenía miedo que la tilden de loca y tenía obviamente esta habilidad de poder ver yo recuerdo que había una serie en la que la mujer era medium veía a los muertos los veía así tal cual te lo estoy contando como una persona normal espíritus desesperados no no me acuerdo ahora te voy a buscar el nombre pero Sara Michelle Geller me parece que era la actriz una muy flaquita con mucho gusto divina que no tiene nada que ver pero ella o sea cada capítulo ayudaba a un alma en pena a un alma en pena la ayudaba a cruzar entonces en la misma serie creo que se traduce de espíritus desesperados igual busca para que la gente sepa ghost 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 es importante es interesante ghost whisperer espíritus desesperados es cierto y la es cierto que hay gente que puede verlos es cierto que no hay que enlazarse con eso pero hay que entercer ante Dios por esas almas porque no necesariamente están este en el infierno claro no se olviden hay una nueva manera de interpretar el purgatorio un gran teólogo y el purgatorio sería esto que sucede con estas almas que quedan por acá dando vuelta es muy fuerte el programa de hoy estamos en vivo usamos numeral tras noche paranormal numeral tras noche paranormal lo contamos al principio tampoco vamos a hacer de esto un mensaje constante pero si efectivamente como muchos están contando en las redes si esta es la última semana de la noche night si cerramos en vivo el próximo lunes 3 de septiembre acá en la radio y si nos despedimos en el teatro de esta etapa de la noche night el martes que viene 4 de septiembre teatro de la comedia por eso ya no hay excusa queremos que todos estén en la butaca y si los queremos ver a todos y si los queremos ver con su familia y si los queremos abrazar y si queremos sacarnos la foto y si queremos que ustedes compartan una experiencia familiar con los 5 sentidos esa es mirada mística yo tengo ganas también después de la mirada mística del martes 4 tengo ganas de hacer encuentros a ver que te parece Manuel te lo tiro al aire tengo ganas de hacer encuentros respondiendo consultas tengo ganas de hacer noches paranormales se me ocurre en un teatro bar por ejemplo no sé todos los lunes a la noche vamos ya donde charlemos de estos temas vamos ya yo estoy traje el traje planchado donde charlemos de estos temas donde podamos ver el contenido y donde podamos responder consultas de la gente que asista en vivo en vivo en tiempo real consultas de la gente hacer ya quiero ya te gusta tengo ganas también sueño con ir al interior a que nos convoquen y hacer lo mismo replicándolo en distintos lugares de la Argentina encantado Héctor vamos y me encanta esto de tener el contacto estrecho allí en un bar con las personas para comentar los hechos paranormales de cada uno para hacer que esto que son los testimonios se den allí las interpretaciones hasta me animo a decirte hasta pizarrón usamos si me gusta pantalla pizarrón videos y algo más porque en la pizarra yo te puedo perdón Héctor te puedo graficar algunas cosas que a veces en la radio no podemos hacer tengo ganas de algo más dale y ya sumando a May también dale cada tanto después veremos cuándo hacer transmisiones vos sabés que Manuel conoce nuestra casa nosotros tenemos un estudio en nuestra casa tengo el honor un estudio que tranquilamente sirve para serviría para hacer radio tengo ganas de hacer transmisiones después veremos cuándo y le vamos a ir avisando a la gente por las redes eso desde casa te venís a casa con May a nuestro estudio y hacemos Facebook Live en vivo interactuando con la gente en vivo esto mismo que estamos haciendo acá en la radio pero exclusivamente por Facebook Live donde además nos pueden ver buenísimo ponemos ahí tres cámaras tenemos todo para hacerlo y hacemos Facebook Live vos te copas obvio más vale me reprendo sin atarnos a una rutina de horario es decir chicos miércoles 12 de la noche nos juntamos todos en Facebook Live atentos te gusta me encantó me encantó ya buenísimo bueno vamos para adelante entonces hagámoslo las dos cosas hagámoslo con numeral trasnoche paranormal pero sobre todo nuestras redes arroba Héctor Locutor me siguen en Twitter para no perderse ninguna novedad arroba Héctor Locutor en Twitter también tengo Facebook Héctor Rossi tengo tres Facebook distintos los tres los manejo yo muy bien leo todo lo que escriben la fanpage es Héctor Rossi Locutor ahí está facebook.com barra Héctor Rossi Locutor ahí también los leo en Instagram arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok ¿cómo te siguen a vos Manuel? arroba obispo guión bajo Manuel en el Twitter y obispo Manuel 6262 todo eso es el Instagram el año en que nací pero era 1962 no 62 ¿y cómo la siguen a May? arroba May Martorelli quiero aclarar algo te dije Sara Michelle Geller no es Ghost Whisperer y ella es Jennifer Love Hewitt ahí está se me cruzaron los nombres la misma que relataste pero sí la morocha pechugona ahí está ya tengo la se me acaba de ocurrir la idea para el primer encuentro que hagamos después de Mirada Mística en un bar tengo un bar ahí dando vueltas en la cabeza pero no quiero quemarlo uy que bueno tengo ganas de hacer una noche paranormal un lunes a la noche tarde noche ahí está para ver y hablar de películas malditas ver fragmentos analizarlos y charlar sobre eso ahí está la realidad que puede haber en ello las prevenciones eso es como no ¿te gusta? y por ejemplo tipo 7 y media tarde para arrancar 7 y media que sea como after off y la gente sale a laburar para tomar una birra comer un sándwich los que si quieren se quedan a cenar y nos quedamos ahí y lunes más que nada como para cortar el inicio de semana que es un pascón además perdón los lunes son paranormales para mí los lunes son esto no es para un viernes esto es para un lunes 19 y 30 de repente hasta las 10, 11 de la noche en vez de irte a tu casa a mirar una serie después de que se quiere quedar se queda en el bar obviamente ahí a cenar a lo que sea viene bárbaro y sobre todo el lunes no tengo ahí la misa voy a dejar a otro hermano en la parruquia y todo está perfecto ya estoy exclusivamente y bueno cuando sale de intratable se viene ¿sí? sí, sí ¿en serio? pensémoslo sí, estamos todos estamos todos ponen los videos señoras y señores se quedan con nosotros estamos en vivo numeral tras noche paranormal numeral tras noche paranormal ya se viene María José Roballo bien, bien la rocola es la historia de hoy ya se viene la historia central acorralado por el demonio ya se viene el hombre de los sueños con May Martorelli mirá como me estoy mejorando ya de la voz como cambia todo como va liberando sí, es la energía ya se viene el bar temático se viene mirá, vamos con todo le ponemos una canción para descomprimir y seguimos no se vayan de 2784 107.3 estaba escuchando de los sueños mi nombre es Kenneth yo depende de la posición en que duermo puedo continuar mi sueño o cambiarlo y me acuerdo todo al pie de la letra todo a veces sueño cosas que son muy trágicas y a veces sueño cosas que pueden pasar al día siguiente y a veces me aterra pero muy buenas las historias todo lo que pasa está muy bueno gracias Kenneth querido y a cada uno de los que manda su mensaje al 11 27 84 107 3 ¿tiene una explicación esto Manuel? ¿sabes que sí Héctor? ¿sabes que sí May? porque según como según el lado donde se duerme se puede hasta continuar un sueño los grandes especialistas en el campo de la de la diagnosis por los sueños hablo para psicólogos especializados no sé tanto los oniro intérpretes que es lo que a mí sí me toca te dicen que si te despertaste un sueño puede continuar si te dormís del lado derecho y se puede cambiar si dormís del lado izquierdo así que lo que le sucede al amigo no es distante de la realidad incluso de una técnica que se practica para la continuación del sueño del lado derecho uno puede continuar un sueño si se despertó abruptamente se acuesta sobre su lado derecho el sueño puede continuar sobre el lado izquierdo puede cambiar y cuando nos despertamos no hay que cambiar demasiado de posición al tomar para escribir un sueño tomar un papelito que ya esté preparado sobre la mesita de luz escribirlo volverlo a poner allí y cerrar los ojos en la misma posición en la que uno está bien interesante voy a empezar a tomar práctica de eso cuando tenga la mesita de luz porque no tengo donde apoyar el cuaderno no lo que digo fuera de broma fuera de broma dejando de lado la miseria tres empanadas de la no mesita de luz siempre me prometo que voy a escribir mis sueños porque a mí me gusta soñar y me gusta acordarme de los sueños no juego a eso de tratar de controlarlos ni nada simplemente me gusta me gusta comer antes de contarlo viste la superstición de que dicen no lo cuentes en ayunas porque se puede cumplir bla bla pero me encanta explorar como uno en el sueño puede sentir sensaciones que nunca tuvo no sé yo siempre cuento y la gente se impresiona pero digo a mí me han clavado un cuchillo en la pierna en un sueño y yo sentí como el filo tocaba el hueso Manuel y es es impresionante me resulta fascinante lejos de asustarme porque digo ¿cómo puede ser? si yo tampoco voy a poder comprobar nunca como es que te clave en un cuchillo porque no estoy tan loca de hacerlo como para decir para compararlo con el sueño pero es posible que uno sienta o como que la mente recree ¿no? en base a las experiencias que uno tiene cómo podría llegar a ser esa circunstancia por eso no hay que dormirse preocupado claro porque te enfermas es decir la mente conoce todo y el inconsciente sabe más de nosotros que nosotros entonces se puede programar el sueño se puede sentir un efecto de algo que uno nunca ha sentido pero se trabaja exactamente como si estuviera pasando es impresionante es así tal cual se pueden se puede pedir mensajes en el sueño también y este como digo hasta un consejo puede llegar a través de un sueño de una persona que ya no está más que nosotros amamos mucho y que hasta puede ser el disfraz de nuestro propio ángel que nos viene a decir lo que tenemos que hacer y otra cosa quizás tener un diario de sueños no preocuparse demasiado por cómo escribir digamos escribir lo que salga porque hay dos componentes del sueño ¿no? el contenido digamos el contenido que lo compone el contenido latente y el contenido manifiesto el manifiesto es el que nosotros decimos una vez que despertamos y el latente es el contenido que nosotros después interpretamos el contenido al que le damos sentido una vez que despertamos y vamos uniendo cabos y vamos viendo por qué se soñó con esto o con lo otro ¿no? la interpretación que uno le puede dar ese contenido que está latente y que uno le da la interpretación cuando se despierta doy una pista más Harner, Halifax y otros autores escriben un trabajo que se llama El viaje del chamán El viaje del chamán es un texto de psicólogos y psiquiatras que bueno cometieron el exceso de abusar de alguna sustancia para trabajar con el mundo de la interpretación de los sueños ayahuasca y esas cosas que yo no recomiendo pero se puede hacer sin eso y cómo trabajaba por ejemplo Harner Harner trabajaba con la escritura de un sueño que ha metido la persona ay lo quiero leer Manuel bueno yo te doy el libro encantado no no decime dónde lo consigo es un texto muy grande muy amplio son muchos autores es una compilación se llama El viaje del chamán bueno él dice cómo con música repetirlo con música incluso él lleva a un estado de ensoñación durante la terapia para que la persona se conecte con su animal de poder o encarga un sueño y le dice al sujeto esta semana te vas a concentrar por ejemplo en el águila concentrate en el águila qué te dice el águila anota algo sobre el águila y va tratando de inducir a la persona a que sueñe con el águila ahora según la situación soñada tiene exactamente que ver con la persona claro los animales de poder los paisajes los espacios no olvidemos que el bosque qué es lo que más nos impacta nosotros en el sueño del sueño vivió los colores porque qué es lo que primero vio el ser humano colores antes de interpretar las cosas vio colores cuando Dios lo hizo abrió sus ojos y que vio colores por eso nosotros al cerrar los ojos también vemos colores porque Adán Adán con sus ojos los ojos de Adán son abiertos por Dios y ve el destello de la creación por eso tenemos eso en nuestra memoria más íntima hasta lo cuántico funciona en el sueño entonces también un sueño tenido que vos quieras ver cómo conectarlo agarrar la mejor música tus auriculares la música más te guste el sillón más cómodo sentate allí repasá el sueño y vas a ver cómo enseguida empiezas a hacerse conexo y habrás utilizado una técnica del viaje del chamán se quedan con nosotros ya nos metemos con el hombre de los sueños gran introducción valió la pena si querés aportar lo tuyo numeral tras noche paranormal numeral tras noche paranormal esta noche no se duerme la noche night es noche paranormal en el año 86 nace mi hermano es menor que yo nos llevamos 6 años de edad y al más o menos al término de un año y medio mi mamá se despierta a la noche a la madrugada y ve que ingresa adentro de la cuna del Moisés de él en ese momento como que se mete un enano adentro del del Moisés en eso mi mamá asustada lo llama a mi viejo al padre de mis hermanos y lo despierta y le dice que había visto algo que se metía dentro del Moisés prenden la luz y no había nada al tiempo pasa prácticamente un año mi hermano empieza con un cuadro febril le descubren que tiene meningitis queda sordo tiene una hipocusia profunda mi hermano hasta el día de hoy y bueno se empezó a relacionar con el tema ese de haber visto el duende ¿verdad? mi mamá lo hace tratar supuestamente las viejas bueno de la familia le decían de que podía haber sido que le hayan hecho un maleficio lo hace tratar y le dan el nombre de una especie de pomberito o de enano y daba la característica con la que mi mamá había visto a ese duende el terciandro de Moisés bueno se hizo tratar durante un tiempo mi hermano tenía pesadillas siendo chiquito tenía pesadillas hasta hace un tiempo hasta que se fue de mi casa hasta que se fue de la casa de mi mamá ya con 22 años seguía teniendo pesadillas nunca entendíamos el porqué de las pesadillas tampoco le dimos mucha mucha importancia pensábamos de que por ahí por el problema que él tenía neurológico por ahí había afectado alguna parte neurológica se lo hizo tratar pero nunca le encontraron nada raro más que bueno las secuelas de la meningitis supuestamente que le había hecho perder la audición bueno siempre siempre se sospechó mediante los que le habían dicho la gente esta que lo hacía curar de que le habían hecho una brujería en Brasil una llegada a la familia y por eso el nene había quedado sordo por eso había visto mi mamá el duende cuando mi hermano tenía pesadillas se le preguntaba qué es lo que veían la pesadilla porque en sí se ponía muy violento era como que querían atacarlo y él decía que veía bichos decía que veía bichos que lo querían agarrar pero bueno de a poco fue disminuyendo después una vez mi hermano que se va de casa un día voy a la casa de mi mamá yo ya no vivía ahí y me apuesto no sé por qué motivo me quedé dormido esa noche ahí y bueno me tocó dormir en la habitación de mi hermano en la habitación que compartíamos con mi hermano y como la habitación ya pasaba a ser de mi hermano menor tuve que dormir en la cama que era de mi hermano tuve que dormir yo en la cama que soy liado a dormir mi hermano y la verdad se me pone la piel de gallina pero esa madrugada me desperté soñando de que tenía un diablo que tenía el diablo o creía que era el diablo era una imagen oscura muy muy maléfica no no te puedo describir realmente porque fue eso lo que lo sentí era como que me quería atacar era como que si fuera un monstruo y con 27 años de edad salí llorando de la cama y metí la cama la verdad que no sé no sé si por ahí es la sugestión de haber vivido con eso con ese pensamiento de mi hermano le había hecho un beneficio o qué pero bueno esa es mi historia y hasta el día de hoy voy a la casa de mi vieja y a la pieza no entro clínica del alma del padre obispo Manuel Acuña una experiencia de sanidad espiritual sin igual todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones aire agua fuego tierra y éter la experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente al más importante exorcista de América Latina clínica del alma su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia reservas 47 59 90 67 o 47 50 32 69 de lunes a viernes de 15 a 19 horas atención porque en buenos aires sex shop tienen precios especiales para revendedores escucha bien porque vos podes estar ahora del otro lado del parlante y decís che necesito ganar un mango más a ver con que emprendimiento puedo surgir bueno que te parece esto ser revendedor de buenos aires sex shop entra a www.buenosairessexshop.com.ar elegís los productos que querés revender y te comunicas por whatsapp anótalo te doy un minuto 11 30 35 11 97 11 30 35 11 97 ahí coordinás el envío a cualquier lugar del país y podés confirmar los precios finales para llevar adelante tu nuevo y rentable emprendimiento te lo recomiendo vos también podés ser revendedor de buenos aires sex shop después de cuatro años de éxito en las noches de la radioponía argentina con trasnoche paranormal Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad un encuentro lleno de magia milagros y asombro sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea vas a observarlo analizarlo y sobre todo ser el protagonista mirada mística en teatro a pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas teatro la comedia rodríguez peña 1062 ciudad de buenos aires localidades en venta a través de platea net llamando al 5236 por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro mirada mística el fenómeno de las noches de radio ahora en el teatro contrata para tus fiestas al mago de las voces www.mauroelimitador.com.ar ya salió ser locutor un libro pensado para estudiantes de locución locutores aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio ser locutor de Héctor Rossi pedilo por correo electrónico serlocutor arroba gmail punto com envíos a todo el país serlocutor arroba gmail punto com serlocutor arroba gmail punto com no tenés idea lo que podemos generar juntos ediciones artes publicidades spots masterización en off remixes aeróbicos mezclas buy set tomate todo el tiempo que necesites acá estoy DJ BAP consultas al 3465 596548 o vía e-mail djbab arroba gmail punto com facebook facebook djbab sessions esta noche no se duerme hoy la noche night es noche paranormal 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 hola buena noche mi nombre es Luis Acosta de Monterán de zona sur mi historia paranormal les comento yo ahora estoy en estos momentos trabajando de seguridad en la zona de tapiales al lado del mercado central pero mi historia paranormal es cuando estaba trabajando en la empresa línea 165 en la parte del lavadero del colectivo laburaba en el lavadero yo lo que es la parte del lavadero y como es cada vez que íbamos haciendo la vuelta con los colectivos íbamos a entrar para los rodillos el asiento 65 mucho antes de que sea la empresa ahí en ese predio era el cementerio calculamos que de Loma o de Monterande hace muchos años y ahí hay como se llama hay cruces hay todas esas cosas todo lo que habían quedado del cementerio cada vez que pasamos por ese lado o toca los timbres solo o sentimos un portazo una vuelta nos rompieron los vidrios de un colectivo esto fue como a las 2 de la mañana más o menos porque se labura de noche en el lavadero y bueno mi historia panormana es esa bueno muchos mensajes y lo habíamos prometido antes de la tanda primero te invito a escribir en twitter así llegué a la última hora de numeral trasnoche paranormal así llegué a la última hora de numeral trasnoche paranormal en twitter así llegué a la última hora de numeral trasnoche paranormal ya viene majo desde ecuador pero ahora es el momento de hablar del hombre de los sueños de que se trata no se si algunos de los que está presente en esta mesa ha soñado alguna vez con este hombre quizás vos que estás del otro lado cuando ahora te lo describa vas a decir si me visitan sueños todo el tiempo para me lo contás en un minuto ay dios que presión si dale el hombre de los sueños si googlean ya empiezan a aparecer fotos pero ahora es el momento de darle paso a ella que está en quito en ecuador y trae historias paranormales internacionales muy bien es maría josé roballo y está con nosotros hola majo buenas noches hola majo hola majo hola como están buenas noches buenas noches pero muy bien encantado de escucharte joven aún entre las verdes ramas donde florizó mi nido parece silvio soldán bienvenida majo como estás vos bien llegué corriendo corriendo pero llegó tomá aire majo tomá aire y primero antes que nada obviamente maría josé roballo que está siempre con nosotros desde quito ecuador que la pueden encontrar en twitter arroba josefa roballo arroba josefa roballo y que hoy trae una historia que como se titula majo la rocola la rocola ¿saben lo que es una rocola? si 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 el aparato para mover música los discos los discos claro ese que se ponía moneditas y daba la vuelta el disco y se elegía la canción una antigüedad ustedes que son viejos lo conocieron yo no había nacido cuando había rocola pero por favor un objeto de colección para muchos ¿no majo? y ahora es difícil de conseguir ahora es difícil de conseguir y hay poca gente que tiene todavía esas funcionando y esta historia tiene que ver con uno de esos aparatos con una rocola tiene que ver con una rocola bueno nueva para su tiempo vieja ahora para nosotros pero tiene que ver con eso ¿cómo llega la historia a vos? ya te cuento antes te quería contar que me río mucho porque me volvieron a escribir pensando que yo entreno a mis perros y otro oyente me dijo que me escribió y me dijo que yo tengo grabado el sonido de ladrido de los perros y cuando cuento la parte la parte más miedosa de la historia yo pongo play para que ladren y todos ellos salten me muero pero yo quiero decir algo eso es muy de argentino Majo ¿sabes por qué? porque estamos acostumbrados a que todo el mundo es un chantapufi que genera las situaciones ¿entendés? como para engañarnos entonces siempre le estamos queriendo buscar el truco al mago a los argentinos nosotros sabemos que los perros de Majo no existen claro es más no está en Ecuador está acá la tenemos en un cuarto la tenemos acá atrás es más no hace pasteles todo mentira todo mentira así que así que no te preocupes qué imaginación te llegaron a preguntar si le dabas si eran perros grabados es buenísimo no 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 sí es buenísimo me hicieron reír y ahorita están aquí conmigo y se ponen a pelear ellas y hacen ruidos raros pero bueno es como la ¿cómo se llama César Millán? es nuestra César Millán la líder de la manada la líder claro más o menos más o menos la encantadora la encantadora igual lo paranormal sería que los perros ladran en el momento más fuerte de la historia no ladran en cualquier lugar claro sí bueno eso es lo raro eso hicieron siempre desde la temporada pasada que estábamos hay ciertas historias en que se ponían locos decirle que igual no le vamos a pagar acá no le vamos a pagar a tus perros te voy a decir algo son actores de reparto no ellos buscan seguidores qué linda muy bien es María José Roballo la siguen en Twitter arroba Josefa Roballo bueno volvamos al clima si les parece la rocola es la historia y queremos escuchar por qué la elegiste como una historia para hoy Majo bueno porque mi madre resulta que todas las madres ya tienen Facebook y en el Facebook ha encontrado a sus amigos de hace muchos años de su adolescencia y encontró una amiga de ella llamada Ruth que tiene unas ella vive en una ciudad que se llama La Concó que es yendo a la costa y ahí en una hacienda entonces ha ido a visitarla últimamente y en sus noches de conversación le contó esta historia paranormal que es 100% real esto es 100% real ok una historia 100% real la rocola bueno la escuchamos y esta historia como les dije viene de la de la ciudad de la Concordia es una ciudad costera donde mucha gente sobre todo la gente que tiene recursos económicos dinero tiene haciendas y en esas haciendas produce varias clases de frutas sobre todo para vender pues este es el caso de Ruth quien aparte de la hacienda su padre en el pueblo tenía un bar y en ese bar había comprado hace poco tiempo una rocola pero una rocola muy moderna para su época y para el lugar donde estaban ubicados y era como su objeto favorito él le gustaba administrar esa parte del bar poner la música en la rocola y estar atento lamentablemente él se enfermó bueno el señor se enfermó y falleció entonces decidieron vender todas las propiedades lo que tenían y entre eso decidieron vender también esta rocola pero Ruth que era una de sus hijas dijo que no quería que la vendan porque era un objeto preciado de su padre para esto ella tenía dos hijos uno de en ese tiempo el uno tenía catorce y el otro era más pequeño y la casa de hacienda tenía tres salas tres salas de estar era bastante grande y en una de esas salas habían ubicado esta rocola y lo que ella cuenta es que su hijo mayor más o menos que tenía en ese tiempo trece, catorce años para pasar a su habitación tenía que pasar a lo largo de esta sala y que la primera vez ya una vez su abuelo fallecido y la rocola que estaba en la casa una vez al pasar hasta su dormitorio sintió que cuando él caminaba alguien iba caminando atrás de él sentía como un sonido de un bastón bueno regresó a ver y no pasó nada la siguiente vez caminó y sintió el sonido más fuerte y cuando regresó a ver él creyó ver la imagen de su abuelo parado junto a la rocola fue corriendo donde su mamá le dijo que había visto la imagen de su abuelo su mamá le dijo que bueno puede ser que por el apego esté por ahí pero en realidad no hicieron nada el chico siguió normal con su vida y cuando pasó una tercera vez o sea no una tercera noche sino la siguiente vez sintió este sonido y al regresar a ver vio que era su abuelo que tenía un bastón que caminaba siguiéndola él cuando pasaba junto a la rocola entonces él ya lo vio caminando de cuerpo entero salió corriendo fue donde su mamá y desde ese día ya no quiso dormir en su habitación ya no quería pasar por el salón donde estaba la rocola entonces ellos decidieron vender este aparato porque estaba trayendo la energía del abuelo lo pusieron en venta como era un aparato muy moderno enseguida salió un interesado y se hizo el negocio este negocio se hizo una tarde y al día siguiente iban a retirar la rocola ella recuerda que estaba ella con sus hijos en el cuarto y se habían acostado a dormir cuando de pronto sintieron un estruendo terrible fueron corriendo hacia el salón donde estaba la rocola y la rocola estaba totalmente destrozada no se sostuvo nada estaba rota en pedazos y lo único que quedó entero fue el lugar donde estaban los discos que más le gustaban a su abuelo pero todo el resto se destruyó que no servía para nada se destruyó en pedazos y nunca supieron cómo fue que la rocola se destruyó por qué la rocola se destruyó si no había nadie más en la casa y fue el momento en que iba a ser entregada entonces ese es el misterio del apego de este señor que llegó a destruir su rocola para no desprenderse de ella tremenda historia y los perros que no podían faltar pero enseguida puso la grabación Majo enseguida enseguida el apego dijo ella dijo Majo el apego de la persona a su objeto y también al lugar claro Majo buenísima historia si chicos esta historia como les digo es real 100% real y todo lo que pasó también es real así que me pareció muy interesante mucho como siempre una historia mejor que la otra la siguen en twitter arroba josefa roballo sí señor arroba josefa roballo Majo te mandamos un beso y hasta el miércoles hasta el miércoles un abrazo grande bendiciones maría josefa roballo fuerte la historia tremenda fuerte de verdad tremenda hablando de cosas fuertes te propongo que el hombre de los sueños quede para el miércoles bueno ¿estás de acuerdo? sí presionada porque llegamos y es el momento de escribir en twitter ya estoy listo o lista yo quiero que me lo cuente afuera después del problema no te haría aguantar el miércoles ya estoy listo o lista para la historia central numeral tras noche paranormal ya estoy listo o lista para la historia central numeral tras noche paranormal mi nombre es Roberto y quiero contar mi historia debo primero confesar que nunca fui creyente ni yo ni mi familia vivía en el escepticismo porque así fui criado todo empezó hace algunos años cuando me fui a estudiar a Estados Unidos para buscar un mejor futuro pero en el camino encontré otras cosas como drogas alcohol y amigos con prácticas extrañas solía mirar películas de terror con temáticas diabólicas incluso por horas en esos tiempos en esos tiempos consumía estupefacientes en el desierto y tenía visiones que al principio me parecían divertidas pero que poco a poco se empezaron a transformar en cosas oscuras que me asustaban se había abierto un portal sin que yo me diera cuenta y a pesar de que estaba asustado tenía curiosidad por lo oscuro quise ir a conocer la primera iglesia satánica que se encuentra en California quería vivir la adrenalina de ver cosas raras fue en ese tiempo cuando pasé por la primera experiencia extraña estaba en mi habitación y del techo empecé a escuchar una voz que susurraba en un idioma que no entendía no era un idioma conocido pero me daba muchísimo miedo entonces me asusté y me tapé con la almohada y la voz que estaba arriba empezó a bajar empezó a hablarme cada vez más cerca de la cara nunca entendí que fue pero ese fue el detonante para decidir volver a Ecuador definitivamente pero algo volvió conmigo quiero aclarar que antes de volver ya había dejado las drogas por completo y casi no tomaba alcohol ya en casa empezaron a pasar cosas extrañas me golpeaban las ventanas se movían objetos solos algo o alguien no quería que la señora que nos ayudaba con la limpieza entrara en mi cuarto cuando quería hacerlo la puerta se cerraba violentamente haciendo que la señora no quiera trabajar más en ese lado de la casa esas experiencias de cosas extrañas se fueron acrecentando sin embargo mis padres eran escépticos al respecto siempre le encontraban una explicación lógica hasta una noche en que alguien tomó del brazo de mi madre y la tiró afuera de la cama entonces empezó a creer por esos días vino mi primer encuentro con el demonio al regresar a Ecuador empecé a entender que todo en lo que yo estaba metido estaba mal y empecé a buscar conocimiento porque sentía en carne propia que había algo más que hay un reino de la luz y uno de las tinieblas empecé a leer la Biblia las cosas extrañas empezaron a intensificarse no terminaría si les cuento todas las cosas que pasaban a diario pero quiero contarles dos de las peores experiencias que viví una tarde hubo una fiesta en la oficina de mi padre a la cual yo acudí y luego de compartir un momento me quedé profundamente dormido ante lo cual los empleados llamaron a mi padre y le pidieron que me llevara a la casa porque yo no reaccionaba estaba como desmayado entonces mi padre me viene a buscar me sube al auto y me lleva a la casa pensando que yo había tomado de más y estaba borracho pero yo había probado apenas un vaso de licor cuando en medio del camino y de manera repentina me despierto pero no era yo hablaba con otro tipo de voz una voz muy gruesa y muy potente y empezaba a golpear el parabrisas del auto con tal fuerza que movía el auto entero mi padre gritaba Roberto ¿qué te pasa? y yo con una voz gruesa que no era la mía respondía mi nombre no es Roberto yo soy Benzebú y me voy a llevar a tu hijo al tiempo que trataba de tirarme del auto en movimiento por la ventana para matarme mi padre logró llevarme a la casa llamó a mi madre me bajan y me llevan a mi cuarto mientras de mi boca brotaba una baba blanca mi padre no sabía qué hacer y lo que quería era llevarme a un hospital porque pensaba que algo estaba mal en mi cabeza en ese tiempo mi hermano tenía 10 años y al verme entrar a la casa de esa manera le dijo a mi madre que no necesitaban llevarme a un hospital que yo necesitaba la ayuda de Dios él les contó que tenía unos compañeros en la escuela que eran pastores y le pidió que lo llamaran lo extraño es que él era solo un niño y mi familia no era religiosa no sabemos cómo fue que él pudo sacar esa conclusión y pedir esa ayuda mi mamá llamó y los pastores acudieron a mi casa le dijeron a mis padres lo que tenían que hacer era una liberación después de empezar la liberación y reprender al demonio me desperté y pregunté qué estoy haciendo acá porque yo no recordaba nada de lo que había pasado en ese momento los pastores le dijeron a mi madre ahora sí háblele porque su hijo ha vuelto el pastor al verme despierto le pidió a mi padre que trajera aceite se puso aceite en las manos y me puso una mano en la frente con la otra tomó mi mano y me pidió que repitiera que acepto a Jesús en mi vida cuando repetí eso el aceite me empezó a quemar la cabeza todavía lo recuerdo era como fuego me quemaba la mano empecé a gritar y sentí que algo salió de mí después de ese episodio pude dormir siete días con la mayor tranquilidad todo se había calmado en la casa continué con mis estudios bíblicos y la actividad paranormal se intensificó de nuevo golpeaban la ventana me inmovilizaban en la cama sentía que alguien me abrazaba y no me dejaba mover me susurraban cosas al oído y ahí fue cuando viví la segunda experiencia aterradora de mi vida estaba en mi cuarto con un amigo que me estaba ayudando a desarrollar mi lado espiritual él estaba dormido y yo también de pronto soñé con un versículo bíblico escrito en el aire con fuego y una mujer que rompía con furia con una daga era Lilith conocida como la amante de Satanás al mismo tiempo que una voz leía el versículo que decía sométete a Dios resiste al diablo y él huirá en ese momento empezó a venir una música de un lado muy oscuro me asustaba todavía la recuerdo empezó a ser más intensa al punto que me desperté y veo que eran las 3 a.m me pongo a pensar en el sueño y siento que de un lado del cuarto donde estaba mi amigo venía un susurro con una voz que se hacía cada vez más alta y decía en tu cara 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 si me acercaba cada vez más yo llegué a pensar que era mi amigo pero luego me di cuenta que no podía ser él porque era una voz muy gruesa, que después de decirme en tu cara, me empezó a insultar. De pronto sentí una mano en la cara, una mano grande que me empezó a empujar contra el colchón y sentí como me iba hundiendo en la cama por la fuerza. Seguía insultando, le pude ver la cara, era un demonio, su cara era difusa y se deformaba, tenía uñas largas y su mano era grande, muy grande. Entonces cerré los ojos y veo un versículo en mi cabeza que decía, mira, parate firme ante el enemigo. Entonces reprendí como me enseñaron los pastores y grité, en el nombre de Jesús te reprendo, gritando de tal modo que todos los que estaban en mi casa se despertaron, incluso mi amigo, que siempre estuvo dormido, se despertó con el grito, vino a mí corriendo al igual que mi familia, el demonio me soltó por esa noche, pero sé que aún me mira. Hoy en día, soy creyente y entendí muchas cosas. Entendí que las cosas que parecen inocentes pueden abrir puertas. Entendí que buscar experiencias oscuras puede llevarte a límites desconocidos. Entendí que ahora tengo más armas para ayudar a quien se encuentre perdido como yo estaba. Hay cosas que siguen pasando porque esta guerra no ha terminado, pero me siento mucho más preparado y mucho más fuerte para vencer esa fuerza del mal que aún hoy me persigue. No sé, espero que esta noche no te empiece a perseguir a vos. Por los caminos del azúcar transitaba una leyenda, una amenaza misteriosa. El familiar. El famoso mito y las leyendas del familiar. Yo como docente hice un trabajo con mis alumnos donde fuimos a conversar, a investigar con la gente adulta si realmente qué es lo que ellos opinaban acerca de ese pello grande, de ojos rojos con una cadena. ¿Cuál es el rigorón? Claro. Entonces ellos decían, sí, hasta el día de hoy ellos aseguran haberlo visto. Según mi abuelo, él me decía que no, que era el temor que impartía Ileré porque el obrero en el cambio de turno, 3 de la mañana aproximadamente, ellos por ahí se quedaban a beber. Entonces, para que el obrero produzca, tenía el temor de que aparecía ese famoso perro familiar. Hasta acá no puedo asegurar realmente cuál es lo verdadero porque... ¿Pero desaparecían los obreros o no? Sí, sí, sí desaparecían los obreros. No sé cuáles son las consecuencias. Bueno, mi abuelo me decía que sí, cuando me mandaban a limpiar, por ejemplo, las calderas, en la época ya cuando iba a comenzar la safra, tenía que acondicionar, siempre desaparecía alguien. Pero nunca él supo que encontraran el cuerpo de tal persona. No sé si porque la gente antes realmente era temerosa, quiero suponer. Pero eran obreros, digamos, o eran obreros que comenzaban a destacarse. Sí, 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 también hubo esos comentarios. Que realmente el obrero que trataba de... Siempre hay alguien que sobresale en el grupo, de que reclamaba los justos, los recursos o la mejora, ese era el que desaparecía. Entonces, si nosotros hoy en día nos ponemos a pensar, y bueno, seguramente era el temor que impartía en esa época. La gente era muy tímida, temerosa sobre todas las cosas. Entonces, imponían de esa manera... Hola, soy Manuela Los Coronines y escucho la radio pop todas las noches con mi mamá, cuando está especial para normal. Y les quería contar una historia que me pasó a mí cuando yo era chica, muy chica, tenía unos 10 y... Y mi hermano tenía 14. Y nosotros teníamos un abuelo que criaba gallinas y todas esas cosas. Entonces había un gallinero. Y yo tenía un tío que era malo, la verdad, era muy malo con nosotros. Y mi hermano empezó a decirle de todo al de allá abajo. Y le empezó a decirle de todo. Entonces mi tío agarró y le dijo, bueno, entrá ahí y empezó a decirle de todo ahí adentro. Y mi hermano me llevó, yo no quería, pero me obligó y fuimos ahí adentro. Empezó a decirle de todo, a maldecirlo, a decir que se le aparezca, a decir que él quería conocerlo, a decir de todo, le dijo de todo, me acuerdo que de todo le dijo. Y se empezaron a escuchar ruidos así de pasos, porque eso era de tabla. Y salimos para afuera y yo le dije, mirá, mirá, ¿qué es eso? Y agarró mi hermano y me dijo, no es nada, es una hormiga. Yo le dije, no, lo de atrás. Y había como un bicho atrás del árbol de mi abuelo, con cuernos, y que nos llamaba y que vayamos. Venga, venga, venga conmigo chicos, venga. Yo salí corriendo y mi hermano se quedó ahí adentro del gallinero. Yo corrí para el lado de mi abuelo y él corrió para el gallinero. Y se quedó ahí y después de eso, él no fue el mismo, se quedó como loco, no sé. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jorge, tengo 30 años. Querías contarles porque la verdad que no entiendo por qué me pasa a mí, o si en verdad lo que me dijeron es para creer o reventar. Pero quiero decirles que mi historia comienza desde chico, cuando dormía con mis hermanos en una cama de dos plazas y yo dormía al borde y me despertaba a la madrugada llorando y veía personas sentadas al lado mío, o paradas, o sombras que pasaban por arriba de mi cuerpo o que me presionaban el pecho y se me cortaba la respiración, no podía gritar, no podía hacer nada. Como que algo me quería hacer y a su vez no podía reflejarse. O quería decirme y no se quería reflejar bien lo que quería decirme. Me pasó siempre. Hace unos años fui a pescar con mi tío y unos amigos y me mandaron a comprar a un supermercado de ahí de la laguna de Chacabuco. Me mandaron a comprar y la laguna de Chacabuco se divide por la laguna y el campo. Y cuando estaba volviendo de la despensa que hay en la laguna, me encontré con una persona que se bajaba del campo y se paró frente a mí y se metió a la laguna sin hacer ruidos. A su misma vez me silbaban desde el campo, desde dentro del campo me silbaban. Cuando llegué al lugar donde estaba mi tío con mis amigos, mi tío me tuvo que agarrar porque me había metido hasta las rodillas adentro de la laguna. Ahora lo que sufro es parálisis del sueño, se me congela el cuerpo. Siento que me hacen cosas, siento que me tuercen las manos, que me tiran de los pies, siento presencias oscuras, no le encuentran significado médico. Yo no sé por qué me pasa todo esto a mí. El día que falleció mi abuelo, yo lo vi parado al lado mío con una sonrisa, como despidiéndose y cerré los ojos y los volví a abrir y ya no estaba más. A los dos minutos vinieron a decir que mi abuelo había fallecido. Hace unos días atrás subió una persona que hace médium con personas del más allá, no sé bien cómo explicarlo. Y cuando subió, apenas subió, me dijo, vos tenés un potencial muy elevado y si vos te lo propones podés hacer contacto con otras personas, con personas que ya no están. Solo tenés que proponértelo. Hizo cuatro cuadras y se bajó del auto, yo soy remisero. Yo no sé por qué me pasan todas esas cosas a mí, pero yo sé que algo puedo presentir o que va a pasar porque días antes de que pase algo a mí es como que una presencia se me presenta y me está avisando que algo malo va a pasar. Y yo la verdad que no quiero sentir más esto porque no sé si es algo paranormal o es algo psicológico o es algo neurológico. Quería preguntarle al padre Acuña si me podría dar una respuesta. Gracias. Hola Héctor, mi nombre es Melba, te escucho siempre y quería contarte mi historia. Hace 42 años me vine a vivir acá a Buenos Aires, sola, sin familia ni nada. Dejé mi familia toda allá en Salta. Y hace 40 años mi padre murió y yo no pude estar en su entierro ni en su velatorio. Y un día decidí, hace 18 años decidí llevarle unas flores al cementerio de Espeleta, ya que vivía cerca de ahí. Entonces, acompañada por mi marido, fuimos a recorrer cada tumba para ver si le podía dejar las flores a alguien que se llamara como mi padre. Hacía mucho calor, demasiada calor y el sol estaba fuerte. Íbamos caminando, mirando tumba tras tumba y de repente le digo yo a mi marido me voy a sentar un ratito porque hace calor y él se queda parado con las manos en los bolsillos y yo le pido permiso a la tumba que estaba ahí porque me quería sentar en los pies y me senté a los pies y le dije, perdóname, me voy a sentar en tus pies. Cansado ya de tanto buscar una cruz con el nombre de mi padre, mi marido se queda duro, intacto, dice, y mira, dice, hay un muerto que se ve que recién lo enterraron y yo le digo, ay, yo estaba mirando hacia el frente y esto, la tumba estaba hacia mi costado y me dice, mira, mira, y yo me doy vuelta y le digo, ay, pobrecito, tiene la cruz caída, le digo y él, este, le digo, ¿por qué no se la acomodás? La acomodás era bien parada, le digo, pobrecito. Entonces él levanta la cruz así y la clava de vuelta, este, derechita y me dice, mira, me dice, yo me incorporo así y él pega un grito, ay, no, no puede ser, me dice. Y la cruz decía, Florentino, el nombre de mi padre. Y yo, muy emocionada, me puse a llorar, me incorporé y nos fuimos. Chao, Héctor. Clínica del alma del padre obispo Manuel Acuña. Una experiencia de sanidad espiritual sin igual. Todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones. Aire, agua, fuego, tierra y éter. La experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente al más importante exorcista de América Latina, Clínica del alma. Su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia. Reservas 47-59-90-67 o 47-50-32-69. De lunes a viernes, de 15 a 19 horas. Atención porque en Buenos Aires Sex Shop tienen precios especiales para revendedores. Escuchá bien, porque vos podés estar ahora del otro lado del parlante y decís, che, necesito ganar un mango más. A ver con qué emprendimiento puedo surgir. Bueno, ¿qué te parece esto? Ser revendedor de Buenos Aires Sex Shop. Entra a www.buenosairessexshop.com.ar Elegís los productos que querés revender y te comunicas por WhatsApp. Anótalo, te doy un minuto. 11-30-35-1197 Ahí coordinás el envío a cualquier lugar del país y podés confirmar los precios finales para llevar adelante tu nuevo y rentable emprendimiento. Te lo recomiendo, ¿eh? Vos también podés ser revendedor de Buenos Aires Sex Shop. Después de cuatro años de éxito en las noches de la radioponía argentina con trasnoche paranormal. Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro. Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos. Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad. Un encuentro lleno de magia, milagros y asombro. Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea. Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista. Mirada mística en teatro. A pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas. Teatro La Comedia. Rodríguez Peña, 1062, Ciudad de Buenos Aires. Localidades en venta a través de PlateaNet, llamando al 5236-3000. Por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro. Mirada mística, el fenómeno de las noches de radio, ahora en el teatro. Contrata para tus fiestas al mago de las voces. www.mauroelimitador.com.ar Ya salió Ser Locutor, un libro pensado para estudiantes de locución, locutores, aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio. Ser Locutor, de Héctor Rossi. Pedilo por correo electrónico. Serlocutor.gmail.com Envíos a todo el país. Serlocutor.gmail.com Serlocutor.gmail.com No tenés idea lo que podemos generar juntos. Ediciones, artes, publicidades, spots, masterización en off, remixes aeróbicos, mezclas, buy set, tómate todo el tiempo que necesites. Acá estoy, DJ VAP. Consultas al 3465-5965-48 o vía e-mail djvap.gmail.com Facebook Facebook DJ VAP Sessions Esta noche no se duerme. Uy. La noche night es Noche Paranormal El aplauso para todos. Bravo. Qué bárbaro. Gracias de verdad por acompañarnos. Gracias por otra vez transformarnos en Trending Topic, numeral tras noche paranormal. Y todo posible esto, ¿eh? Sí, señora. Todo posible esta historia. Son historias reales. Muy tremendo. Bueno, como son historias reales, también es real el cierre de este programa. Che, gracias a todos por los mensajes Buena Onda. Sí. No lo tomamos como una despedida, lo tomamos como de verdad un hasta luego. Claro que sí. No lo tomamos con tristeza, sino con la alegría de haber logrado una locura más juntos. Que fue sacar del ropero la trasnoche, que fue trasnoche pop y hoy es la noche night, y la trasnoche paranormal, y decir, lo pide todo el mundo, pero vamos a hacerlo. Y hoy más que nunca somos muchos, no somos pocos. Sí, señor. Y cada vez somos más, ¿eh? Gracias a cada uno de los que se prendió. Estamos toda esta semana, el lunes que viene, 3 de septiembre, y cerramos el ciclo el martes 4 de septiembre en el Teatro de la Comedia. Todavía hay entradas a la venta, www.plateanet.com. www.plateanet.com o llamás al 5236-3000-5236-3000 o vas directamente a la boletería del Teatro Rodríguez Peña 1062, Ciudad de Buenos Aires. Podés pagar con débito, con crédito, Club La Nación 2x1, bueno, todas las opciones, Manuel. Cita de honor y ahí vamos a estar todos, ¿verdad, Héctor? Todos, todos, cerrando estos dos meses de la noche night espectaculares que vivimos junto a vos en Radio City y en las treinta y pico de repetidoras que nos pusieron al aire, ¿eh? Con todo, y voy a contestar preguntas, ¿verdad? En vivo. En vivo. En vivo y en directo. Ahí está, con todo. Señoras y señores, es el momento de cerrar y para eso le pedimos a Manuel Acuña lo que todo el mundo espera, la bendición. Y con todo gusto, con todo cariño, ¿eh? Que el Señor Dios los bendiga, los guarde, los proteja, abra todos sus caminos, bendiga a todos sus seres queridos, los llene de luz y traiga envuelto todo lo que anhela a su corazón en salud y alegrías. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus intenciones, sus seres queridos y permanezca para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Abrazo de luz para todos. Abrazo de luz para vos también, gracias Manuel. Gracias Héctor, gracias May. Gracias a vos. A todos por estar del otro lado, mañana volvemos, el miércoles hay Trasnoche Paranormal otra vez. Pero con todo, ¿eh? Sí, señor. Aquí estamos. El jueves hay Bonus Paranormal otra vez. Sí, señor. El viernes hacemos Disco Bizarra y el próximo... Gracias por ver el video.